Hola gente Rick Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo espero que les guste si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. Descargo de responsabilidad ni la imagen ni el contenido me pertenecen. Se cargan aquí, solo para el entretenimiento. Han Man Los plutócratas dominan Corea del Sur abordando a la tía Mei Jin capítulo 121 Restaurante Occidental Sharia. El profesor Uiyuan miró a su alrededor. Inmediatamente fijó su mirada en el cuerpo de Su Mingyu. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de su boca. Señor. Su es muy coqueta. Cuando viajas con mujeres hermosas, por supuesto, debes prestar atención al sentido del ritual. Después de escuchar a Su Mingyu decir esto, Uiyuan no pudo evitar ocultar su rostro y sonreír, y miró a Su Mingyu con una variedad de estilos. Clucky. Eres un chico malo, es muy divertido. Si al profesor le gustara. No eres mi estudiante, solo llámame hermana Uiyuan, sin mencionar que todavía estamos en una relación de cooperación, por lo que no es necesario que me llames mi posición. Después de escuchar las palabras del profesor Uiyuan, Su Mingyu asintió. Bueno, entonces te llamaré hermana Uiyuan. Por supuesto. Dos personas se sentaron una tras otra. Uiyuan miraba de vez en cuando a Su Mingyu. Señor. Su, en este corto periodo de menos de tres meses, tengo curiosidad por saber cómo te transformaste en lo que eres ahora. Su Mingyu sonrió levemente. Sirve un trozo de bistec en tu boca. Es muy simple, bastante suerte y un poco de cerebro, querer lograr algo, no es un problema en absoluto. Su Mingyu dijo sin prisas. Después de escuchar a Su Mingyu decir esto, Uiyuan entrecerró los ojos y miró de un lado a otro a Su Mingyu. Su Mingyu. Veo más que eso. Con cien millones para aprovechar el mercado inmobiliario de setecientos mil millones, siempre siento que el señor Su parece saber el resultado futuro de antemano. Después de escuchar a Uiyuan decir esto, el corazón de Su Mingyu se apretó. Incluso la mujer Uiyuan puede sentir este asunto, lo cual es suficiente para demostrar que muchas personas han comenzado a dudar de este asunto. La operación de fama de Su Mingyu en una batalla. Afilado. Inevitablemente causará asociaciones con otras personas. Su Mingyu se puso en silencio un trozo de bistec en la boca. Hermana Uiyuan, debe saber que soy una persona de campo y que la población en el campo es grande, pero con el desarrollo de la economía, las personas están destinadas a no estar satisfechas con las instalaciones públicas extremadamente simples en el campo, por lo que inevitablemente desencadenará un frenesí de urbanización. Su Mingyu recogió la servilleta del costado y se limpió la boca. La urbanización es inevitable, lo que significa que habrá una gran afluencia de población rural a la ciudad, las condiciones básicas del campo son malas, por lo que el nivel de consumo, naturalmente, no es alto, con el aumento de los precios de los alimentos y las frutas en los últimos años. Esa gente en el campo todavía tiene un depósito considerable. Cuando Su Mingyu hizo esto, los ojos de Uiyuan estaban llenos de aprobación. Un adolescente en su adolescencia tiene un conocimiento tan profundo de la economía y la situación. El interés de Uiyuan en su Mingyu se hizo cada vez más fuerte en este momento. ¡Qué joven y dorado! ¡Guapo y guapo! Y también hay una especie de temperamento de liderazgo que señala el camino. Tal tesoro, me temo que no importa que mujer lo encuentre, nunca lo dejará ir. Uiyuan sonrió. Entonces, ha atraído a innumerables clientes del campo, implementó su política de vivienda de alquiler completo y, por otro lado, utilizó bancos, préstamos subsidiados para vivienda y políticas sin cuotas para aprovechar el mercado de capital de 700 mil millones de los 100 millones en la mano. Así que digo, parte de mi éxito es la suerte. Sé humilde y no complaciente. Tranquilidad absoluta en todo momento. Uiyuan miró a los ojos de Su Mingyu y el significado de aprobación se hizo cada vez más obvio. Señor. Su, realmente eres una persona muy especial. Es especial, ¿puede conmover a la hermana Uiyuan? Su Mingyu miró a Uiyuan con una sonrisa y dijo medio en broma. Uiyuan resopló. H.M.P.H. Es una pena que alguien sea realmente un asunto en la escuela, y varias flores escolares en la escuela parecen tener una relación poco clara con alguien, y mi tía mayor, de pie con estas chicas jóvenes y hermosas, parece no tener ninguna ventaja. Uiyuan dijo con un ligero desprecio por sí mismo. Su Mingyu sonrió con indiferencia. Hermana Uiyuan, el encanto maduro de su cuerpo no es comparable al de esas chicas de cabello amarillo. Al escuchar los elogios no disimulados de Su Mingyu. Uiyuan, que siempre ha sido madura, en realidad estalló con un poco de alegría en su corazón en este momento. Lea novelas violentas, solo vaya a Failure Fiction Network. Después de mirar a Su Mingyu con una sonrisa. Chico malo. Parece que tienes una gran ambición. Su Mingyu extendió la mano y agarró la pequeña mano blanca y tierna de Uiyuan. Juega con ello. Nunca hay escasez de hombres ambiciosos en este mundo, pero hay muy pocas personas que pueden realizar sus ambiciones. Hablando de esto, miró directamente a Uiyuan con un par de ojos. Simplemente no sé si a la hermana Uiyuan le gustan los hombres que no han hecho nada de principio a fin, o si le gustan los ambiciosos de carrera. Mirando a Su Mingyu, que siempre había sido gentil y elegante, su cuerpo de repente exudaba un aura dominante que no podía rechazarse. Este cambio se realiza en una fracción de segundo. Uiyuan, quien fue agarrado por la pequeña mano de Su Mingyu, no pudo evitar temblar levemente. En este momento, es como una descarga eléctrica, y es como si un ciervo se dejara caer en mi corazón. Miró a Su Mingyu sin comprender, mordiéndose ligeramente los delgados labios. El look era extremadamente complicado. Y, en este momento, Su Mingyu de repente soltó su mano. No es temprano. Por la tarde, tengo otra reunión, primero envío a la hermana Uiyuan a la escuela. Escapa de la situación. La escala de todo esto es excelente. Uiyuan miró al niño grande frente a ella, y su polvoriento corazón se despertó instantáneamente. Su Mingyu envió a Uiyuan de regreso a la escuela. Después de eso, ve directamente al grupo cero. La línea de producción y todo lo demás se ha puesto. Entonces tienes que generar impulso para tu propio producto. Saque los productos que tiene. De esta manera, cuando llegue el momento, naturalmente podrá obtener una gran ganancia en esto. La preparación no podría ser más fácil. Lo más importante es cómo comercializar estos envases de productos. El abrumador bombardeo publicitario, el costo es demasiado alto y es demasiado poco original. Por supuesto, este es un método bastante efectivo. Pero ahora es definitivamente demasiado tarde. Por lo tanto, debemos entender el bombo y el contraste. Su Mingyu recordó inconscientemente que el que estaba peinado en el medio llevaba tirantes. Su pasatiempo es un hermano pollo que canta y baila baloncesto rap. El negro y el rojo también son rojos. Al menos traiga su propio tráfico y calor. En la etapa posterior, siempre que esté encalado, definitivamente puede clasificarse entre los mejores. Lo más importante es que hay una inversión. Al pensar en esto, un rastro de esencia brilló en los ojos de Su Mingyu. No vayas al grupo. Ve directamente a Xian Chengdaili. Cuando Maddon escuchó esto, asintió levemente. Sí, señor Su. Su Mingyu pensó de nuevo. Mo Xianmin, la princesita de Xian Chengdaili, parece estar en el extranjero ahora, esta mujer es ambiciosa, primero puede usarla para publicitar en el extranjero para abrir el mercado y encontrar otra manera, capítulo 122. Su Mingyu estacionó el auto en la planta baja del edificio. Luego entró directamente en el edificio. Entonces. Su Mingyu caminó directamente a la recepción. Sacó su tarjeta de visita. Hola, soy Su Mingyu, presidente de Zero Group, y quiero conocer a su presidente. Mirando al apuesto y apuesto Su Mingyu. La señora de la recepción asintió levemente. ¿Tienes una cita? Su Mingyu negó con la cabeza. Al ver a Su Mingyu sacudir la cabeza, la joven de la recepción mostró una pizca de vergüenza en su rostro. Lo siento, este caballero, si no tiene una cita, entonces solo puede llamar para hacer una cita, también sabe que solo soy la recepción y no estoy calificado para hacer una cita para usted. Su Mingyu no estaba demasiado avergonzado, esta joven en la recepción frente a él. Él asintió levemente. Bueno, bueno, haré mi propia cita. Después de escuchar a Su Mingyu decir esto, la joven de la recepción se sintió aliviada. Gracias, señor, por su comprensión y Su Mingyu sonrió y asintió. De nada. Después de eso, llamó a Cha Shianchen. Menos de cinco minutos. El editor en jefe de Shianchen Daili bajó las escaleras para saludar a Su Mingyu. Señor. Su, soy Wu Mingzen, el editor en jefe de Shianchen Daili. Wu Mingzen dijo y tomó la iniciativa de extender su mano. Su Mingyu extendió la mano y sacudió a Wu Mingzen. Su Mingyu. Hace mucho que escuché el nombre del señor Su, por favor, adentro. Wu Mingzen trató a Su Mingyu con tanto respeto, no por la cantidad de energía que tenía a Cha Shianchen. Todo fue porque la fama de Su Mingyu era lo suficientemente grande. Cha Shianchen y Wu Mingzen se conocieron antes. Y dejaron información de contacto el uno para el otro. Pero Wu Mingzen, como editor en jefe de Shianchen Daili, no tiene tanto respeto por Cha Shianchen, el presidente del grupo de segunda categoría. Pero Su Mingyu era diferente. Su Mingyu ha sido como una estrella en ascenso recientemente. Con su propia fuerza, agitó abruptamente el patrón de Seúl, que había estado estancado durante décadas. Casi todos los ejecutivos de las principales empresas conocen el nombre de Su Mingyu. Además, estos dos casos clásicos de Su Mingyu incluso fueron sacados y sellados como batallas comerciales a nivel de libro de texto por parte de grandes empresas. Dos personas vinieron a la oficina de arriba. Wu Mingzen sirvió respetuosamente una taza de para Su Mingyu. Señor. Su, me pregunto qué tienes en mente esta vez. No es una gran idea, quiero que Shianchen Daili publique algunos artículos para mí. Correo. Acerca de Grupo Cero, una empresa que implementa la democracia hasta el final. ¿Qué pasa con la dirección específica? Esta vez, Cero Group transmitirá la Liga de Danza Universitaria con el título del grupo coreano, y todos en Corea serán elegibles para participar en la evaluación. Después de escuchar a Su Mingyu decir esto, Wu Mingzen asintió levemente. De hecho, esta es una idea muy audaz, pero si se trata de personas comunes, su profesionalismo, me temo, lo sé, pero no olvides que el arte debe ser para el público. Hay un nicho antiguo en el país de los dragones, el sol es blanco y nevado, la curva es alta y baja, la altura es fría, es verdad que hay arte de nicho, pero esta vez nos enfocamos principalmente en la estética del público. Al escuchar los pensamientos de Su Mingyu, Wu Mingzen asintió repetidamente. El artículo de Su Mingyu y la práctica actual de hecho ganarán una gran cantidad de transeúntes. Ahora esas grandes empresas están todas en una postura prepotente, muy infundadas. La visión de Su Mingyu es realmente muy avanzada. Señor. Su, siento que eres como una persona que ha viajado desde el futuro, tu visión y pensamiento son extremadamente contemporáneos, manejaré personalmente este artículo y definitivamente te satisfará en ese momento. Su Mingyu asintió. En ese caso, entonces gracias señor Wu. Lea novelas violentas, solo vaya a Failu Fiction Network. Señor. Su es bienvenida, pero también tengo una condición. ¿Cuáles son las condiciones para el editor en jefe Wu? Espero tener una entrevista exclusiva con usted dentro de un tiempo. Por supuesto que está bien, pero no quiero que mis fotos salgan en los medios. Por supuesto que no hay problema, respeto la elección del señor Su. Los dos se encontraron y sonrieron. Por cierto, recuerdo que tu dama mayor de Trip Daily ahora está estudiando en el extranjero. Wu Mingzen asintió. Así es, la dama mayor ahora está estudiando en el extranjero y estudiando más, no sé qué tiene en mente el señor Su. Espero que ustedes, señoras, puedan promocionar mis productos desde el extranjero. ¿Producto? ¿Qué producto? Un producto para el cuidado de la piel de Zero Group. Puedo coincidir con el señor Su, en cuanto a si la dama mayor estará de acuerdo y no puedo garantizar eso. Gracias, señor Wu. Wu Mingzen escuchó a Su Mingyu decir esto y miró a Su Mingyu con una sonrisa. Creo que esta vez, señor Su, la actividad también debería tener algo que ver con este producto para el cuidado de la piel. Así es. Bien. Pregunté por el señor Su y esperaba con interés la futura operación del señor Su. Dejó el Xian Cheng Daily. Su Mingyu medio se inclinó en el asiento trasero. Este artículo suave sólo puede dar a la gente común una impresión aproximada. Aunque la espada toma el lado equivocado y toma la ruta amigable con las personas, los productos de la ruta Kingmin están destinados a tener pocos beneficios. El producto en su conjunto aún debe definirse como lujoso y de alta gama. Así es como se puede completar parte de la cosecha. Por lo tanto, el respaldo en el extranjero naturalmente no puede ser menor. No importa cuándo. Los productos importados, las marcas internacionales, siempre serán un importante punto de venta de productos. La publicidad y el marketing también ocupan una gran proporción. Aunque la calidad del producto es importante, no lo es tanto en comparación con el marketing debido a la lentitud del efecto. Aunque el centro comercial del sistema también tiene la información de la fórmula de esos productos populares en las generaciones posteriores a la venta. Pero, ¿cómo pueden sus propios productos ganar más dinero mediante la marca? Con una fundición lista para usar, es natural ahorrar tiempo y esfuerzo por sí mismo y cosechar una suma de dinero. El conjunto de operaciones de capital de Simpli Sumingyu está al menos más de diez años por delante de la industria. Ven al grupo. Sumingyu acaba de abrir la puerta de la oficina. Sentí un viento fragante saliendo de mi cara. Entonces sintió un cuerpo suave y delicado arrojarse a sus brazos. No tienes que adivinar para saber que es un duende dorado. No vine a la empresa en todo el día de hoy, salí para conectarme con mujeres otra vez. Jim Meiting dijo con coquetería. No puedes agraviar a una buena persona. Hoy estaba trabajando en nuevos productos, acabo de regresar de Xiancheng Daily y les pedí que escribieran un artículo suave para Zero Group. HMPH. Incluso si tu pequeño bastardo tiene conciencia, pero hoy estoy trabajando muy duro y deberías recompensarme y 5. Capítulo 123 Asador familiar. Un banquete familiar de cintura completa. El pequeño demonio radiante y de cara roja Jim Meiting. Sonrió y sirvió platos para Sumingyu. Comes más. Lo compensas y los ojos de los hombres de los alrededores que miraban a Sumingyu se mezclaron con celos y simpatía. Tres líneas negras aparecieron en el cerebro de Sumingyu. Mirando a Jim Meiting, que estaba sonriendo. Hubo una impotencia repentina en mi corazón. Hiciste lo que hiciste. En menos de un mes, se llevará a cabo la competencia de baile, los productos se promocionarán fuera de línea y habrá suficiente marketing antes de eso, y el tiempo es escaso y la tarea es pesada. Mirando a Sumingyu con una mirada seria. La esquina de la bota de Jim Meiting enganchó una leve sonrisa. Miró amorosamente a Sumingyu. ¿Puedo verlo, pequeño bastardo, me estás volviendo loco? De todos modos, no me importa, 830 Xiaomin no está en casa hoy, ¿qué haces que ves? Cuando Sumingyu escuchó esto, no pudo evitar toser un par de veces sin poder hacer nada. Eje mi esto, y mirando a Jim Meiting, era como si quisiera tragarse viva. Sumingyu solo suspiró con impotencia. Pobre de mí. Es todo el destino. Diciendo eso, Sumingyu tomó otro bocado de lomo de cordero. Por el grupo, lucha. Al ver esto, Jim Meiting miró a Sumingyu con gran emotividad, ocultando su rostro y sonriendo. América. Dentro de una villa de lujo junto al mar en Hawaii. Una mujer de figura delicada y figura alta. Parece frente a las ventanas del piso al techo en el segundo piso y mire por la ventana la vista azul del mar. ¿Dijiste que Sumingyu quiere que yo sea responsable de sus productos, artículos de promoción en el extranjero? Así es, el señor. Su tiene un plan, y nombró y quería cooperar con la joven, no sé a qué se refiere, jovencita, cuando Moush y Anmin escuchó esto, una leve sonrisa apareció en la comisura de su boca. Escuché que este tipo recientemente puso patas arriba a Gorgeo, las gallinas y los perros están inquietos, he oído sobre la reputación de este tipo en el extranjero, esta persona no es simple. De hecho, hay muchos medios para hacer las cosas, y sus ideas son muy avanzadas, y probablemente no sea una exageración describirlo con las cuatro palabras de los tiempos trascendentes. En general, Wumingzen todavía está sesgado hacia el pensamiento de los literatos. Siempre he estado solo y orgulloso. Es raro dar una calificación tan alta. Moush y Anmin escuchó a Wumingzen decir esto y una leve sonrisa apareció en la comisura de su boca. Interesante, es la primera vez que te veo dar una opinión tan alta de una persona. Señorita, porque este tipo merece una evaluación tan alta, sus ideas siempre han sido muy especiales, creo que la señorita mayor también podría hacerle este favor. Bien. Dado que el editor Wu tiene una opinión tan alta de ese tipo, lo contactaré primero y, en cuanto así puedo ayudar, depende de si sus ideas realmente pueden impresionarme. Está bien, entonces le diré a la dama mayor su información de contacto. MMM. Moush y Anmin colgó el teléfono después de hablar. Mirando por la ventana el mar azul claro. Los ojos de Moush y Anmin mostraron un que de alegría. Sumingyu. Prefiero ver si realmente eres tan interesante como dicen. A la mañana siguiente. Campana 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 y sonó un teléfono apresurado. Sumingyu se despertó lentamente. Coger el teléfono. Camina hacia la sala de estar. Ring novelas ligeras tu canal de novelas es Sumingyu, señor Su. Sumingyu lo miró y el identificador de llamadas descubrió que era un número extranjero. ¿Es Moush y Anmin, señorita Mou? Sumingyu preguntó tentativamente. Soy yo. Ayer, el editor en jefe Wu me llamó durante la noche y la evaluación del editor en jefe Wu del señor Su fue extremadamente alta. Lea novelas violentas, vaya a Failu Fiction Network. Parece que la señorita Mou estuvo de acuerdo con mi solicitud. Solo puedo decir que hay intención, quiero saber cómo planea operar este asunto. Escuché que recientemente hay una exposición de cosméticos en Torizou, y mi gente traerá mis productos para participar, y cuando llegue el momento, espero que cierta dama pueda contactar a las principales revistas de moda conocidas y ayudarme a conseguir un asiento en él. Escuchar a Sumingyu terminar de decir esto. Moush y Anmin levantó ligeramente las cejas. Si no me equivoco, la exposición de cosméticos se llevó a cabo cinco días después, pero ahora que los expositores básicamente se han decidido, ¿no cree el señor Su que es un poco tarde ahora? Hay un dicho en el mundo del capital, no hay nada que el dinero no pueda hacer. Según la teoría del señor Su, no debería ser difícil ponerse en contacto con el editor en jefe de las principales revistas extranjeras y solicitar la posición de un artículo de arriba. Moush y Anmin preguntó retóricamente. Pero lleva tiempo, y siempre ha sido mi principio dejar las cosas profesionales a los profesionales. Sumingyu respondió sin prisas. Interesante. ¿Cuánto dinero vas a pagar? 10 millones de dólares. Escucha la gran mano de Sumingyu. Moush y Anmin levantó ligeramente las cejas. ¿Está tan seguro de que su producto se venderá tan pronto como se lance? ¿O tienes algo más en mente? Ja 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 y señorita Moush, esto no es algo de lo que deba preocuparse. Los hombres de negocios buscan ganancias y, por supuesto, no seré lo suficientemente estúpido como para hacer transacciones con pérdidas. Escuchar a Sumingyu terminar de decir esto. Aunque las dos partes no se encontraron, Moush y Anmin pudo determinar que esta persona era un tonto que no entendía nada o que estaba jugando algo muy nuevo y no podía entender el funcionamiento de los demás. Tres meses desde cero. Y rompió la situación que se había solidificado en Corea durante cientos de años. Tal persona nunca sería tonta. En otras palabras, Sumingyu está interpretando un concepto muy nuevo. Al pensar en esto, Moush y Anmin sonrió con indiferencia. Bien. Con un presupuesto de 10 millones de dólares, te lo puedo comprar, nada menos que 20 posiciones de tu ed de las mejores revistas de moda, esta vez no quiero que me paguen, pero quiero que me debas un favor. Moush y Anmin dijo con una sonrisa. Después de escuchar a Moush y Anmin decir esto, Sumingyu no se sorprendió. Después de todo, también es la cuñada con coeficiente intelectual en línea en el pequeño hijo de la familia Chaebol, esta mujer es muy estratégica y ambiciosa al mismo tiempo. No tengo miedo de deber un favor. Me debes, te debo, y se convierte en un intercambio de ida y vuelta. Bien. Esta vez, me gustaría agradecer a la señorita Mou por esto. De nada, recuerda invitarme a cenar cuando regreses a casa. Ningún problema. 0-8. Sumingyu colgó el teléfono después de hablar. Después de resolver el problema del respaldo en el extranjero, el siguiente paso es llevar a cabo una abrumadora propaganda de bombardeo en casa. También calentamiento para la liga de baile. Empuje multilínea. Sumingyu se frotó la cabeza. Esta vez gané menos de mil millones de dólares estadounidenses, la Oxeno hará cosméticos en el futuro. Después de hablar, Sumingyu llegó al garaje subterráneo. En el coche donde está el señor Su. Ir al colegio. Pd. La imagen muestra a Moush Yanmin. Nombre. Moush Yanmin. Género femenino. Altura. 173. Edad. 26. Apariencia. 98. Estado afectivo. Madreceto soltero. Ocupación. Director de Xian Cheng Daily. Personalidad. Alta, fría y aguda, bella y generosa. Fan. El hijo pequeño de la familia Chaebol. Capítulo 124. El propósito de la visita de Sumingyu a la escuela es, por supuesto, invitar a alguien a filmar una serie de vídeos de propaganda. Y un cartel promocional. Ven a la escuela. Sumingyu fue directamente al edificio de enseñanza del departamento de danza. Después de encontrar a Will Yuan para explicar la situación. Will Yuan miró a Sumingyu con una sonrisa. Había una ligera burla en sus ojos. Me temo que ya has pensado en tu candidato esta vez. Sumingyu asintió. Chen Fei, es la posición C, solo encuentra algunos papeles secundarios para el resto. Sumingyu habló débilmente. Will Yuan le dio a Sumingyu una mirada blanca. Pequeño bastardo, claramente estás usando el poder para beneficio personal. Sumingyu extendió las manos. No puede decir tonterías, profesor Will Yuan, no puede calumniarme. Al escuchar esto, Will Yuan resopló con frialdad. HMPH. No creas que no sé lo que estás pensando. Primero durante el calentamiento, publique a Chen Fei, al menos pídale a Chen Fei que se mezcle con los transeúntes. Después de eso, con un excelente conocimiento profesional, siempre que el puntaje de evaluación otorgado por los jueces no sea demasiado bajo, Chen Fei ocupará firmemente el primer trono, tengo razón. Al escuchar que Will Yuan dijo su propósito, Sumingyu no pudo negarlo. Sí, tengo esta idea, pero ¿hay algo malo en ello? Después de escuchar a Sumingyu decir esto, Will Yuan miró enojado a Sumingyu. Realmente no hay nada de malo en tu idea, pero alguna vez has considerado que en el futuro, Chen Fei se vuelve famoso, es muy probable que alguien los desentierre para convertirse en el material negro de Chen Fei. Hablando de esto, Will Yuan suspiró levemente. Pobre de mí. También está el punto más importante, aunque la exposición actual es importante, si el ritmo es guiado maliciosamente por alguien con corazón, esto definitivamente será un gran problema para Chen Fei. Cuando Sumingyu escuchó esto, solo sonrió. He considerado todo lo que dijiste, pero no olvides que la profesionalidad de Chen Fei es excelente, habrá un tema cuando haya una disputa, si alguien guía el ritmo maliciosamente, estará en mis brazos. Mirando a Sumingyu con una mirada confiada. El profesor Will Yuan asintió. Bueno, tus ideas siempre han sido únicas y fantásticas, ya que tú mismo dijiste que hay una manera de lidiar con eso, entonces creo en tu opinión. Sumingyu sonrió con indiferencia. Dado que el profesor Will Yuan también me apoya tanto, primero lo haré de acuerdo con mis propias ideas. Ningún problema. Estudio de baile. Sumingyu llegó al salón de clases con personal de cámara relevante y algunos equipos relacionados. Originalmente, Sumingyu planeó llevar a Fan Chen Fei a un estudio profesional. Sin embargo, luego lo pensé. Las escenas en el estudio son demasiado monótonas y algo descarriladas de la realidad. Simplemente mueva estos equipos profesionales directamente al estudio de baile. Disparar algo más realista tiene más sentido. Hay que decirlo. Todas las mujeres hermosas en el estudio de baile. La figura de estas bellezas es excelente. La cintura delgada es insoportable. Que cintura verde, que A4, A4 abundan aquí. Especialmente estas bellezas que usan ropa de práctica son extremadamente tentadoras. Después de que Zan Kiongen vio a Sumingyu entrar con tanto equipo profesional y al profesor Will Yuan, se acercó a Fan Chen Fei con una sonrisa. Chen Fei, ve y ayúdame a hablar con tu familia Sumingyu, dame algunas tomas más cuando grabes el vídeo promocional. Después de escuchar las palabras de Zan Kiongen, la cara de Fan Chen Fei estaba ligeramente roja. Aparentemente su novio tiene mucha energía. Fan Chen Fei también está orgulloso. Las chicas alrededor vinieron al lado de Fan Chen Fei una tras otra, rogándole a Fan Chen Fei que tuviera una buena conversación con Sumingyu y le diera algunos tragos más. Por un momento. Lea novelas violentas, solo vaya a Failu Fiction Network. Fan Chen Fei estaba rodeada de chicas a su alrededor como estrellas sosteniendo la luna. Una inexplicable sensación de orgullo surgió repentinamente en el corazón de Fan Chen Fei. El profesor Will Yuan inconscientemente miró hacia Fan Chen Fei. Con una sonrisa, dijo. Ay. Dijiste que cuando estaba en la universidad, ¿por qué no conocía un buen novio? La gente tiene que morir más que la gente. Después de escuchar las palabras del profesor Will Yuan, Sumingyu también tenía una sonrisa indiferente en su rostro. Hermana Will Yuan, ¿no es una pena encontrarlo ahora, no? Después de escuchar a Sumingyu decir esto, Will Yuan miró enojado a Sumingyu. Hiao resopló. Tu novia está justo a tu lado. Todavía no es honesto. Comiendo lo que hay en el tazón y mirando la olla, cabrón. Sumingyu extendió las manos. Dijo con una cara inocente. Hermana Will Yuan, ¿realmente me estás haciendo daño? Solo quiero darles un hogar a estas amables chicas, ¿cómo puedo ser considerado un cabrón? Ya. Eres tan desvergonzado, simplemente eres inferior a un cabrón. Cuando Will Yuan dijo esto, estaba bastante resentida y amargada. Por la colocación del equipo. El entrenamiento de la mañana solo puede suspenderse por el momento. Fan Chen Fei finalmente salió de estas chicas. Luego trotó hacia Sumingyu. Fan Chen Fei corrió hacia Sumingyu. Sus cejas estaban dobladas en una luna creciente y miró a Sumingyu con una sonrisa. ¿No has estado ocupado últimamente? Fan Chen Fei preguntó suavemente. Es cierto que el tiempo es un poco apresurado y, recientemente, solo puedo trabajar horas extras de forma continua. Sumingyu dijo un poco impotente. Escuchar a Sumingyu terminar de decir esto. Fan Chen Fei miró a Sumingyu con preocupación. Eso y entonces debes prestar atención a tu cuerpo y no agotarte. Fan Chen Fei dijo y sacó con cuidado un talismán de la bolsa que llevaba. Esto es lo que Yuan y yo fuimos al templo el otro día a pedir para ti. Sumingyu miró el talismán en su mano, y una cálida corriente no pudo evitar surgir en su corazón. Alisó suavemente el cabello entre la seda de la frente de Fan Chen Fei, Li. Bien. Definitivamente lo llevaré conmigo. Fan Chen Fei ya sintió con una sonrisa. ¿Tienes hambre ahora? ¿Te gustaría ir a comer algo? Fan Chen Fei miró a Sumingyu suavemente. Bueno. Los dos salieron del aula uno tras otro. La gente de alrededor no pudo evitar envidiar a Fan Chen Fei por un momento por tener un novio tan excelente. Después del almuerzo comenzó el tiroteo. Originalmente, Sumingyu disfrutaba con gran interés del baile a estas pequeñas bellezas. En este momento, una figura corpulenta caminó al lado de Sumingyu, bajó la voz y susurró. Presidente, alguien está causando problemas en nuestra casa club, el asunto es muy grande y hay vidas, el reportero ahora ha rodeado nuestra casa club, Son Kai Yun ahora está en nuestra casa club y dice que quiere verlo. Pede. La foto es un póster para comprar. Capítulo 125. Después de escuchar a Madon decir esto, el rostro de Sumingyu se congeló y había un rastro de intención asesina en sus ojos. Parece que el grupo One Star no va a ser estable. Sumingyu hijo con frialdad. De hecho, recientemente One Star Group ha estado haciendo pequeños movimientos en secreto, señor Su, verá, las yemas de los dedos de Sumingyu tocaron el escritorio. Ya que Son Kai Yun quiere verme, ve y conoce a esta mujer primero. Sumingyu hijo con frialdad. Después de eso, Sumingyu se levantó y fue al garaje subterráneo con Kishian. Casa Club 0. Había vidas en la casa club. El reportero instantáneamente drenó el agua alrededor del lugar. Final de la calle. Sumingyu vio esta escena desde la distancia. Un escalofrío brilló en sus ojos. Ceño fruncido. Estas personas obviamente vinieron al Club 0, y estos reporteros recibieron instrucciones de recordar estos periódicos y enviar personas para saludarlos cuando llegara el momento. Sumingyu hijo con frialdad. Madon asintió. Dos personas fueron directamente desde el garaje subterráneo al último piso. Lejos. Sumingyu vio a una mujer elegante sentada en el sofá. La mujer vestía un vestido rojo. Todo el cuerpo de la persona emana un impulso inusual. Después de ver a Sumingyu, apareció una sonrisa significativa en su rostro. Pensé que el señor Su no se atrevía a aparecer. 377. Cuando Sumingyu escuchó esto, solo miró a la mujer casualmente. Club 0 es mío, no me atrevo a aparecer, al contrario, algunas personas que no deberían aparecer en Club 0, deberían tener miedo si aparecen aquí. Sumingyu hijo y barrió a Son Kaiyun con frialdad. Son Kaiyun sonrió. Escuché que el señor Su, ahora listo para promover una liga de baile universitaria y una marca de cosméticos, todos estos son grandes negocios, un negocio tan pequeño como la casa club, el señor Su no debería mirarlo. No importa cuán pequeña sea una mosca, es carne, y la carne en mi boca nunca ha sido arrebatada. Sumingyu hijo con frialdad. Cuando Son Kaiyun escuchó esto, una brillante sonrisa apareció en su rostro. Entonces, debería ser una mujer muy especial para el señor Su, la primera mujer que puede arrebatarle la carne de la boca al señor Su. Ocultar cuchillos en la risa. Son Kaiyun ciertamente puede retener a la audiencia. De lo contrario, probablemente se aferraría a los cuatro amigos neuróticos de la universidad. Es solo que después de que Sumingyu cruzó a este mundo, la trama comenzó a colapsar. Aparentemente cambió la dirección de la historia original. Mira a la mujer que tienes delante. Sumingyu tenía una sonrisa burlona en su rostro. Arrebata la carne de mi boca, ¿crees que depende de ti? Sumingyu miró a Son Kaiyun con frialdad. Señor. Su, o esa frase, su energía actual debe centrarse en su marca de cosméticos, si cero grupicero estarán involucrados, incluso si sus métodos de marketing están contra el cielo, en los corazones de la gente de Corea, la imagen es difícil de recuperar después de todo, después de todo, la gente de Gorgeo no quiere otra pandilla de osos de fuego. Son Kaiyun dijo mientras encendía un cigarrillo. En el humo, una mirada agradable apareció en su rostro. Para ser honesto, lo que el señor Su me dijo en ese momento me sorprendió mucho, hoy vine en secreto a esconderme del presidente Lin, solo para recordarle al señor Su, distinguir las prioridades y saber elegir. Después de hablar, Son Kaiyun se enderezó. Caminó al lado de Sumingyu, bajó la voz y habló. A veces, no tengo elección, estoy destinado a no tener elección en esta vida, floreciendo bajo el sol, pero gracias señor Su por su amabilidad. Después de eso, Son Kaiyun abandonó inmediatamente el club cero. Madon miró la espalda de Son Kaiyun. Luego volvió la cabeza para mirar a Sumingyu. Arce. Esta mujer es demasiado arrogante. Señor Su, estoy buscando a alguien para matarla. Es solo una marioneta, no vale la pena nuestra energía desperdiciada, el grupo de una estrella no se elimina, una pandilla de osos de fuego emerge como Son Kaiyun, este problema es interminable. Un rastro de aura asesina brilló en los ojos de Sumingyu, presidente Lin, si quiere jugar, lo acompañaré para divertirse hoy. Pero el presidente, la liga universitaria de baile y esa marca de cosméticos, hemos invertido demasiada energía, BJBG, si hay un impacto negativo en este momento, como dijo la mujer, es posible que estas personas en Corio no paguen por nuestros productos en el futuro. Madon dijo preocupado. Después de escuchar a Madon decir esto, la esquina de la boca de Sumingyu se burló. No te preocupes, no hay tema controvertido, ahora viene este tema. Madon mostró una mirada de confusión en su rostro. Lea novelas violentas, solo vaya a Failu Fiction Network. Mirando a Sumingyu, preguntó con un ligero desconcierto. Señor Su, ¿qué quieres decir con esto? No entiendo algo. Sumingyu palmeó el hombro de Madon. Lo entenderás tarde o temprano, no te preocupes. Si nuestro producto es popular esta vez, me gustaría agradecer al presidente Lin por gastar dinero para publicitarnos de forma gratuita. Madon asintió. Señor. Su, ¿qué tienes que hacer ahora? ¿Quieres visitar esos periódicos? Sumingyu agitó su mano. No se preocupe, deje que esos periódicos informen todo lo que quieran, ya que involucran el rencor de Jiangu con el grupo, entonces no me culpe a Sumingyu por no ser moral. Grupo de una estrella. Dentro de la oficina del presidente. El presidente Lin miró a Son Kaiyun con una cara sombría. La expresión era fría. Son Kaiyun, ¿qué hiciste en Club Cero? Son Kaiyun bajó la cabeza. Acabo de darle a Sumingyu una llamada de atención y no revelé ninguna información confidencial con Sumingyu. El rostro del presidente Lin estaba sombrío. Sé que si le dices algo malo sobre nosotros a ese tipo, entonces no estás en este lugar en este momento. Son Kaiyun asintió. Entiendo, no se preocupe, presidente, solo por esta vez. El presidente Lin asintió. Está bien, te creeré de nuevo, recuerda, cuando le hagas eso a ese tipo en el futuro, si te atreves a tener algún pensamiento de favoritismo, no me culpes por ser despiadado, la tía ahora está en una estrella. Hotel, la limpieza es muy difícil, así que la ascendí a gerente hoy. Después de escuchar las palabras del presidente Lin, Son Kaiyun levantó la cabeza bruscamente. Una profunda sensación de impotencia inundó mi corazón. En su mente, inconscientemente recordó a Sumingyu. Gracias, presidente. No seas cortés conmigo, hazlo bien, no te preocupes por el chico de Sumingyu, este chico ha cometido ira pública y no tardará en estar orgulloso. Grupo Cero. Wuxixian llegó a la oficina del presidente. Sin embargo, no había pánico en su rostro. Presidente, lo que quiere que prepare, debería ser útil ahora, mientras se publique esto, el grupo One Star estará terminado. No te preocupes, alguien nos hace propaganda gratis, claro, no podemos estar a la altura de la amabilidad de la gente, y cuando el calor es más alto, lo más beneficioso para nosotros es lavarnos la cal, esta vez el apellido. Lin me ha ayudado a ahorrar al menos 200 mil millones de fondos publicitarios. Capítulo 126 Después de escuchar a Sumingyu decir esto, la cara de Wuxixian mostró una rara sonrisa. Ja ja ja. Presidente, si el tipo de apellido Lin sabe lo que está pensando en este momento, me temo que esta nariz estará torcida. Sumingyu sonrió y agitó la mano. Guarde los datos y la evidencia que investigó primero, y debe esperar hasta que el apellido Lin haya despertado el calor de este asunto al más alto momento para hacerlo. Entiendo. Después de que Wuxixian se fue. Sumingyu entrecerró los ojos. El apellido Lin, el olor a pescado en su cuerpo no se ha eliminado, y todavía quiere venir a enfrentarse al anciano, ridículo. Logística de Xun Yuan. La oficina del presidente. Joven maestro Chen, de acuerdo con lo que dijo, hemos hecho todo lo que se debe hacer, luego el resto se puede entregar al joven maestro Chen. Chen Xinhun asintió. No se preocupe, ya me he ocupado de todos los periódicos en Gorgeo, grandes y pequeños, y nadie tomará el caso en manos de Sumingyu. Escuche el final de Chen Xinhun. Una sonrisa significativa apareció en el rostro del presidente Lin. Sumingyu ha sido arrogante durante tanto tiempo, y alguien debería extinguir su arrogancia. Chen Xinhun entrecerró los ojos. Así es. Esto es sólo el comienzo, el siguiente es la gran comida, quiero ver cuántos medios puede tener este Sumingyu. Chen Xinhun. Nutre el corazón. El general Bai llegó al estudio en el segundo piso. Llamar respetuosamente a la puerta. Adelante. Bai Xinhun empujó la puerta y entró. Maestro, el joven maestro ya ha hecho un movimiento con esa persona, de acuerdo con la situación actual, las noticias negativas de Bar Cero involucran la liga universitaria que Sumingyu quiere promover recientemente, y los cosméticos que está preparando para lanzar, deberían no hay problema. Chen Yangtze escuchó a Bai Xinhun terminar de decir esto. Recoge la taza de té que tienes delante y bébela. ¿Cuánto beneficio obtuvo Sumingyu de nuestro grupo Xinhun antes, déjalo decirlo todo esta vez, por cierto, comunícate con el presidente Mao de Xian Chengdaili para publicar un artículo de Xian Chengdaili, Bai Xinhun asintió. Ya veo, señor. Si entiendes, hazlo. Sí. Después de hablar, Bai Xinhun se retiró respetuosamente. Mientras tanto. Grupo Cosmos. Oficina en planta alta. Chezou Yuan llegó a Chen Zuxi. Hermana, ya has oído hablar del Bar Cero. Ahora este asunto está haciendo mucho ruido, escuché que esta vez fue obra de Chen Xinhun y el presidente Lin de Jixing Group, creo que aprovechamos esta oportunidad para hablar con Sumingyu sobre las condiciones y recomprar las acciones. Después de escuchar a Chezou Yuan decir esto, Chen Zuxi entrecerró los ojos. Siempre pienso que este Sumingyu no es tan simple. No hay prisa todavía. Después de todo, el juego acaba de comenzar, y si Sumingyu realmente se ve obligado a no ir a ninguna parte, él mismo vendrá a nosotros. Chezou Yuan sopesó los pros y los contras y luego asintió levemente. Hermana. Tienes razón. Entonces, ¿ahora queremos agregar otro fuego al grupo del universo? No hay necesidad. Chen Zuxi dijo inusualmente firme. No sé por qué, débilmente en mi corazón, en realidad hay un indicio de expectativa de que Sumingyu podrá golpear a estos tipos con fuerza de una manera que todos no esperaban esta vez. Cuando Chezou Yuan escuchó esto, sus ojos se fijaron en Chen Zuxi. Hermana, no deberías estar interesada en ese tipo. Vence al perro de agua que cae, no hagas este tipo de cosas. Primero, la situación aún no está clara, ahora es solo el grupo Shun Yan y el grupo One Star, y Sumingyu no ha contraatacado, en segundo lugar, de acuerdo con la presión actual de la opinión pública y la situación actual de todas las partes, no es importante si podemos hacer un movimiento. En tercer lugar, ¿realmente obligó a este tipo a estar ansioso, qué pasaría si vendiera sus acciones a Chen Shulin? Al escuchar el análisis de Chen Zuxi, Chezou Yuan asintió. Hermana, lo siento, tengo prisa. Lea novelas violentas, solo vaya a Failu Fiction Network. En el futuro, debes pensar en las cosas de manera integral, no seas como el hermano mayor, haz las cosas sin pensar en las consecuencias. Hermana, ya veo. Tres días. En tres días, los periódicos grandes y pequeños de Goryeo casi formaron un campo unificado, todos los cuales acusaban y regañaban a Sumingyu. Algunos periódicos también señalaron vagamente que el propósito de Sumingyu era cultivar una segunda banda de osos de fuego. Por supuesto. Liga de danza universitaria. Y también se desenterró la marca de cosméticos registrada por Sumingyu. Pero lo del etiquetado es muy secreto. Wuxixian también fue muy cuidadoso. Además, Sumingyu del distrito Birdzhou llamó a Hinmeiting y realmente registró la empresa con esta marca. Entonces, se trata de la operación de Sumingyu y de esta marca de cosméticos. Todo el mundo es como mirar flores en la niebla, brumoso e incomprensible. Sin embargo, en los últimos tres días, Sumingyu permitió que la opinión pública fermentara y no respondió en absoluto. Universidad Nacional de Seúl. Wuxixian miró enojado a Sumingyu. Compañero de clase Sumingyu, señor Su, ¿qué es exactamente lo que quiere hacer? ¿Sabes que tengo dolor de cabeza todos los días bajo la presión de esos viejos? Sumingyu se sentó en el sofá, apoyándose en el respaldo del sofá para tragarse las nupes cómodamente. ¿A qué le temes? ¿No olvides que la liga universitaria de baile es ahora un nombre familiar? Wuxixian puso los ojos en blanco salvajemente. De hecho, es un nombre familiar, pero el impacto negativo es muy grande. Me esforcé mucho para apaciguar a esos viejos, y me tomó cinco días comprar de sus manos, y ahora han pasado tres días, querido señor Su, cuéntame rogándote, date prisa y trata con esos tipos, ¿de acuerdo? Sumingyu tenía una sonrisa significativa en su rostro. Esas colas de zorro ya están expuestas, mañana por la mañana cortaré todas las colas de estos zorros viejos, ¿qué tal si te hago un abrigo de piel? Sumingyu dijo con una sonrisa. Mirando la situación actual que le ha quemado las cejas, Sumingyu todavía está sentado firmemente en la plataforma de pesca, y los ojos de Will Yuan no pueden evitar admirar un poco. Recuerda que hay un viejo dicho en el reino del dragón, Taisan se derrumba de frente y no se mueve, estás realmente tranquilo. Sumingyu arrojó la colilla al suelo y la pisoteó ferozmente. No puedo contener la respiración. Cuando llegue el momento, ¿tienes una computadora aquí? Sí. Will Yuan asintió. Ring novelas ligeras tu canal de novelas Sumingyu encendió la computadora para conectarse a la red. Se abre un sitio de navegación y el enlace anclado en el sitio es un vídeo. Un vídeo de varios hombres con traje transportando cuerpos por la puerta trasera del Club Zero. El ángulo es complicado, pero es claramente visible. Y el proceso fue filmado muy completo. Después de ver el vídeo. Will Yuan giró la cabeza y de repente apareció un toque de alegría en sus ojos. Abrazó con entusiasmo a Sumingyu y lo besó ferozmente en la cara. Vas a empezar a contraatacar. Sabía que podías. Ahora mira a esos viejos, ¿qué más decir? Capítulo 127 Barra 0. Después de dejar al profesor Will Yuan, Sumingyu fue directamente al Bar 0. La razón por la que Sumingyu quería ir a Will Yuan antes era para estabilizar Will Yuan. De modo que este pato cocido voló de su boca. Después de que el vídeo se volviera viral en internet. Fue llamado por Sumingyu con anticipación al ejército de agua organizado por Wu Shixian, y lo envió frenéticamente. Este vídeo pronto desató un gran revuelo en internet. Pero esto es 1995, y el número de personas que pueden acceder a internet sigue siendo una minoría. Así que la extensión no es demasiado amplia. Después. Sumingyu también le pidió a Madon que dirigiera a la gente y rodeó directamente la mansión de una estrella. Coloque una pancarta frente a One Star Mansion, como la familia de la víctima, exigiendo que One Star Mansion entregue al asesino y devuelva la justicia al difunto, por supuesto. No importa en absoluto quienes sean las familias de las víctimas. Después de todo, estas personas comen melones, y con la ruta actual de comunicación de los medios, no saben mucho sobre los detalles específicos del incidente. Mientras tanto. El grupo 0 inmediatamente presentó una demanda contra los periodistas que escriben noticias en los principales periódicos. Nota. Son los periodistas, no los periódicos. La cadena de evidencia proporcionada por Sumingyu es bastante completa. Suficiente para probar la inocencia de uno. Es como Bar 0. Las cámaras infrarrojas están instaladas en varios lugares importantes. Sin embargo, debido a la decoración, la cámara se embelleció hasta cierto punto. Y un círculo de tiras de luz se organiza alrededor de la cámara. Desde la distancia, parece un foco. Sumingyu lanzó todo el vídeo de Bar 0 ese día. Después de todo, es un caso de atención nacional. Y Sumingyu también presionó en secreto a Lu Chen Wu. El proceso del juicio avanzó rápidamente. Los resultados ya estaban disponibles en menos de una semana. Sumingyu les dio a los reporteros dos opciones. Una es soportar reclamos elevados. Es decir, la reputación de la marca se valora y compensa en función de la pérdida. El respaldo de la industria de Sumingyu es bastante completo. Por ejemplo, sus propios productos son productos importados de Birkzou, y la marca es la nueva favorita de la industria de la moda, Sumingyu hizo volar su valoración al cielo. Todos estos son falsos. Todo el mundo sabe. Pero los materiales, así como esas revistas de moda, son ciertos. Estos periodistas no saben por dónde empezar. Ante una compensación altísima. Me temo que todos los periodistas no pueden permitirse perder su fortuna. Por supuesto. Incluso si pudiera pagarlo, Sumingyu no podría pedirles a esos reporteros que lo compensen. Entre ellos, hay algunos periodistas que no temen a la muerte, muerden la muerte, no compensan y tienen objeciones a la valoración y el monto de la compensación, y están listos para apelar. El resultado es el mismo día. Las casas de estos reporteros fueron repentinamente despojadas de sus hogares. Las pertenencias de la familia fueron saqueadas. Ninguno de los miembros de la familia sobrevivió. Con las lecciones de estos periodistas. Esos pastos de pared a pared sólo se alegran de haber sobrevivido. Por las condiciones propuestas por Sumingyu, eligió decisivamente el segundo artículo. Eso es publicar una disculpa. Compré los titulares de primera plana de mi periódico durante tres días seguidos, publiqué una disculpa y me ocupé de ello. Ante el revés de las cosas. Pronto, la portada del diario de la ciudad del condado informó que Sumingyu había donado tres escuelas primarias a la aldea. Luego sacó el artículo escrito por Huming Zenantes. Promover fuertemente que Zero Group es un fuerte sentido de la responsabilidad social. Además, también hizo público que Sumingyu era un empresario muy democrático. Se ha vuelto a publicar el sistema de evaluación de las ligas universitarias. Gente comedora de melones. Vea esta inversión. También vio que Sumingyu mostró un respeto sin precedentes por esta gente común. Durante un tiempo, la favorabilidad se multiplicó. Mientras tanto. Lea novelas violentas, solo vaya a Failu Fiction Network. Esos centros comerciales de alta gama que Wu Shixian negoció antes. Al mismo tiempo, se lanzó el agua de hadas SK de Sumingyu. Los productos de preventa en las tiendas fuera de línea fueron barridos rápidamente. Incluso iba mucha gente y había escasez de stock. Luego está la venta de margen de beneficio de revendedores. Por supuesto. Todos estos son dramas dirigidos y actuados por Sumingyu. Para dar a la gente la sensación de vender bien. Los hay reales y fallos. SK Shixian Butter, que se vendió originalmente por 200.000 yuanes, se disparó rápidamente a 500.000. Después de eso, fue barrido. El 70% de ellos son datos reales, y el mismo Sumingyu vuelve a comprar el 3%. Luego, Sumingyu comenzó a contar historias a la gente de Gorgeo. Afirman que su agua de hadas SK proviene de la antigua ley del reino dragón. Cero toma extractos puros de plantas, naturales y libres de contaminación. Luego vino otra ola de marketing. Sumingyu compró otra ola de anuncios de la estación de radio HBS para promocionar. Los anuncios son bombardeados. Por un tiempo, dos palabras de gama alta. Simplemente fue pegado en el cerebro de Sumingyu. Sumingyu miró a Madon. ¿Qué pasa con la gente? Afuera. Tráelo. La puerta se abre. Un adolescente con cabello amarillo. Un poco apretado caminó frente a Sumingyu. Señor. Su, hola y Sumingyu se acercó a Wang Mao y le dio una palmarita en el hombro. Esta vez, afortunadamente, me informaste con anticipación, de lo contrario, realmente no sabía que One Star Group realmente usó medios tan sucios. Después de recibir los elogios de Sumingyu. El rostro de Wang Mao de repente mostró un toque de alegría. Señor. Su, estas son todas las cosas que debo hacer. Bien, este es un cheque por 20 millones, tómalo. Sumingyu hizo y entregó el cheque por 20 millones a Wang Mao. Mirando el cheque de 20 millones de wones en su mano, Wang Mao no pudo evitar tragar saliva. Gracias señor Su, gracias señor Su, de nada, te lo mereces, vámonos. Wang Mao sonrió y asintió repetidamente, agradecido. Después de que Wang Mao se fue, las cejas de Madon fruncieron el ceño ligeramente. Señor. Su, este chico de la familia 1, 2, solo nos está informando una noticia irrelevante, es demasiado darle 20 millones. Sumingyu sonrió y agitó la mano. ¿Más de 20 millones? Poco. Mirando a Sumingyu, esta sonrisa significativa en su rostro. El corazón de Madon se volvió cada vez más desconcertado. Wang Mao acaba de salir del bar cero. Un coche estaba encendido. El automóvil se detuvo frente a Wang Mao con un hermoso movimiento de cola, se puso el capó y arrojó a Wang Mao directamente al automóvil. Todo esto fue realmente visto por Sumingyu en el quinto piso. La sonrisa en las comisuras de su boca se profundizó. Un almacén abandonado en alguna parte. El rostro del presidente Lin estaba lívido. Song Kai Yun siguió al presidente Lin y bajó la cabeza. Lo siento, presidente, todo es porque no puedo entender a la gente, de lo contrario, las cosas no habrían resultado como son. Capítulo 128 Después de ser llevado a un almacén abandonado. La capucha en la cabeza de Wang Mao fue arrancada. Los ojos del presidente Lin miraron a Wang Mao mortalmente. Entonces. El cheque escondido en el bolsillo del pelo amarillo fue dado vuelta. El presidente Lin miró el cheque de 20 millones. Su rostro estaba particularmente sombrío. Arce. ¿Por qué traicionarme? La cara del presidente Lin era horrible y le rugió fríamente a Wang Mao. Wang Mao miró al presidente Lin sin comprender. Presidente. Cierto y lo siento, me equivoqué, no debí y no debí haber filtrado la dirección de tu casa a alguien de apellido Su, no quiero nada por estos 20 millones, te lo daré todo y... Después de escuchar a Wang Mao decir esto, el presidente Lin lo miró con ojos muertos y una luz fría brilló en sus ojos. Después de escuchar a Wang Mao decir esto, el presidente Lin se burló. Los ojos miraban ferozmente el cabello amarillo. El pelo amarillo que lo miraba estaba un poco estremecido. Filtra la dirección de mi casa, Su Ming Yu te dará 20 millones. Jajajai. ¿Crees que soy un tonto? El presidente Lin agitó la mano. Olvídalo. Las cosas ya se han convertido en lo que son ahora, y es inútil decir nada más, sácalo, córtalo y dáselo de comer al perro. Varios hombres en trajes negros. Luego subieron 20. Después de sostener el cabello amarillo, lo arrastró hacia afuera. Al ver esto, Wang Mao tenía un gran corazón. Luchando desesperadamente y clamando por misericordia. Presidente. Yo estoy diciendo la verdad. Totalmente cierto. Presidente I. Perdone su vida, presidente I. El presidente Lin rompió el cheque de 20 millones que tenía en la mano y lo trituró. Luego cayó violentamente al suelo. Así. Su Ming Yu, este bastardo, debo hacerle pagar. Definitivamente y el jefe Lin apretó los dientes. De principio a fin, Song Kai Yun bajó la cabeza. Presidente, no conozco a nadie sobre este asunto, así que no debería haberle dejado este asunto a él, el presidente Lin respiró hondo. Solo por esta vez, la próxima vez que busques a alguien para hacer algo, encuentra algo de confianza. Song Kai Yun asintió. El presidente puede estar seguro de que no habrá tales errores la próxima vez. Bien. Entonces te volveré a creer. Si hay una próxima vez, no me culpes por ser poco amable contigo. Después de eso, el presidente Lin se enderezó y se fue. Un juego que fue difícil de hacer, pero al final, su Ming Yu lo resolvió fácilmente, y no solo eso, sino también una ola de propaganda para este tipo disfrazado. Es simplemente perder a Madame y romper el ejército. Logística de Xun Yuan. El rostro de Chen Xinhun estaba lívido. Ya había un desastre frente a él. Miró al frente con gravedad. Arce. ¿Por qué? ¿Por qué este bastardo tiene tanta suerte? De hecho, pasó a tomar un vídeo completo y entonces... Bai Chang Wu empujó la puerta y entró. Mirando a Chen Xinhun. Joven maestro, el maestro lo llamó a casa para cenar hoy, el rostro de Chen Xinhun estaba lívido, pero aún así asintió. Bueno, yo sé. Grupo Cosmos. Después de leer la información en su mano, Che Zou Yuan respiró aliviado. Hermana, afortunadamente, cuando te escuché, no me apresuré a hacerle algo a su Ming Yu, de lo contrario, me temo que este tipo realmente me odiará esta vez. Hablando de esto, los ojos de Che Zou Yuan no pudieron evitar brillar con un rastro de pánico. Lea novelas violentas, solo vaya a Failu Fiction Network. Este tipo es horrible. Preciso y reflexivo, paso a paso, realmente extraño, dijiste que ya que ese tipo tiene una cámara, ¿por qué disfrazó la cámara? Es como saber de antemano que alguien lo calculará y después de que Chen Xuxi leyó la información, no sabía por qué y de repente sintió una sensación de alivio en su corazón. Para el conjunto de operaciones de su Ming Yu, quienes lo calcularon perdieron a su esposa y rompieron el ejército. La primera vez que se enteró de este asunto, el corazón de Chen Xuxi no estaba molesto sino feliz. Afortunadamente, no nos deprimimos al principio, al menos nuestra relación puede continuar manteniéndose por ahora. Che Zou Yuan asintió. Así es, pero esta vez su Ming Yu es solo una defensa pasiva, si miras su personalidad dominante, creo que puede tener acciones después de esto. No importa lo que haga, solo tenemos que verla jugada en silencio. Hermana, tienes razón. Grupo 0. Jin Meiting yacía en el sofá. La mano de su Ming Yu frotó suavemente la cintura de Jin Meiting. El rostro de Jin Meiting mostró una mirada de consuelo. Pequeño bastardo, lo presionas muy bien. Esto puede considerarse como una recompensa para ti, ¿cómo está el asunto del continente de aves del distrito? ¿Qué otra cosa? Naturalmente, no hay problema para que mi hermana haga un movimiento. Jin Meiting volvió la cabeza después de decir y miró a su Ming Yu con una sonrisa. Escuché cosas en China, cuando me enteré de las noticias en el extranjero, estaba tan ansioso de que mi hermana no pudiera dormir en toda la noche, no esperaba que tu pequeño bastardo todavía tuviera un revés. Jin Meiting miró la cara lateral de su Ming Yu y sintió cada vez más que este hombre, que era unos años más joven que ella, era cada vez más incapaz de ver a través. Esta vez ahorró muchas tarifas de publicidad, por así decirlo, todavía tengo que agradecer al presidente Lin, el presidente Lin me ayudó mucho, dijiste que si quería llamarlo, 837 agradecele bien. Después de escuchar a su Ming Yu decir esto, Jin Meiting escondió su rostro y sonrió. Cluthi asesino. Pequeño sinvergüenzas. Eres tan malo. Su Ming Yu detuvo el movimiento de su mano. Cogió el teléfono del lateral y marcó el número del presidente Lin. Después de conectar la llamada. Presidente Su, ¿cómo puede estar de humor para llamarme ahora? Así es, quiero agradecer al presidente Lin por ayudar a mi nuevo producto, también publicitado como una ola, y no es de buena educación ir y venir, así que estoy listo para darle un gran regalo al presidente Lin. Su Ming Yu dijo con una sonrisa. El regalo no es necesario, el presidente Su debería guardarlo para comprar una tauda y recoger el cadáver más tarde. El presidente Lin apretó los dientes. Entonces. SHHH. Su Ming Yu jadeó. Jin Meiting levantó la cabeza y miró a Su Ming Yu con las cejas torcidas, y una sonrisa significativa apareció en su rostro. Este duendecillo. Se más audaz. El presidente Lin está tan enojado. Pero apuesto a que incluso si se trata de una lesión, primero debo recoger el cuerpo del presidente Lin. Siempre he sido una persona que habla bien, diciendo que quiero dar un regalo a One Star Group, el presidente Lin no lo quiere, yo también quiero darlo y... Su Ming Yu colgó el teléfono después de hablar. Después de colgar el teléfono, inmediatamente miró a Jin Meiting. Capítulo 129 después de colgar. El presidente Lin golpeó el teléfono en su mano. Arce. Bastardo. Atrévete a amenazarme. ¿Está vivo impaciente? Pero luego el presidente Lin recordó el regalo que dijo Su Ming Yu. Inconscientemente me sentí un poco más preocupado. Frunció el ceño ligeramente. Su Ming Yu, este tipo siempre ha tenido una mente abierta, ¿qué hará a continuación? El corazón del presidente Lin estaba inexplicablemente más aprensivo. América. Moush Yanmin dejó de lado la información del fax en su mano. Una sonrisa significativa se dibujó en la comisura de su boca. Interesante, ay. No esperaba que este tipo pudiera defenderse en este momento crítico, pero fue realmente inesperado. Aunque todavía no he visto a Su Ming Yu. Pero Moush Yanmin se interesó profundamente en esta persona que nunca había conocido. ¿Te gustaría llamarlo? Mira el teléfono que tienes a mano. Después de pensar por un momento. Moush Yanmin todavía marcó el número de Su Ming Yu. Su Ming Yu, que estaba sentado en la silla, sostenía las piernas de Erlan. Fumando placenteramente. Jim Meiting estaba acostada en el sofá, su delicado cuerpo temblaba ligeramente. Campana, campana, campana y sonó un teléfono apresurado. Su Ming Yu levantó el teléfono. Del otro lado del teléfono se oyó la voz enérgica de Moush Yanmin. Señor. Su, has engañado a todos esta vez. Al principio, la gente estaba preocupada por ti, pero no esperaba que las cosas tuvieran un revés tan impactante al final. Hacen un movimiento y tengo que seguirlo o no. No puede ser intimidado en vano, ¿no sería eso demasiado denso? Clu Ki. Lo que dijo el señor Su es realmente cierto, el enfoque del señor Su también es cordial, el próximo mes cuando regrese a China, el señor Su me recogerá en el aeropuerto, ¿verdad? Su Ming Yu pensó de nuevo. Parece que esta mujer regresó a China para tener un matrimonio de negocios con el grupo Shun Yuan. En ese momento, Chen Xinjun parece ir al aeropuerto a recoger a esta mujer. Obviamente, Moush Yanmin parece tener una premonición de lo que está por suceder y está listo para usarse como escudo. Aunque Su Ming Yu era un poco reacio a hacer este escudo, la idea de poder frustrar el agudo ki del bastardo de Chen Xinjun de repente hizo que Su Ming Yu sintiera un sentimiento oscuro. Bueno. Llámame con antelación cuando vuelvas. Jejei. En ese caso, gracias señor Su, tengo muchas ganas de conocer al señor Su. Cuando llegue el momento, simplemente no te enamores de mí. Su Ming Yu dijo medio en broma. Tal vez. He visto las fotos del señor Su, muy guapo, joven y dorado, talentoso, gente como el señor Su, me temo que no hay mujer a la que no le guste. Jin Mei Ting, que vino en silencio. Después de escuchar a Moush Yanmin decir esto, giró la cabeza para aclararse la boca y murmuró en voz baja, espíritu de zorro. Un momento después, Su Ming Yu colgó el teléfono. Jin Mei Ting miró a Su Ming Yu con una sonrisa. Señor. Su es muy popular. Incluso la señorita mayor de Xian Chengdaili es muy aficionada al señor Su, esta vez, SK Shen Xiansui puede aparecer en esas revistas de moda en el extranjero, debería ser la letra de esta señorita mayor de Xian Chengdaili. Jin Mei Ting dijo de una manera extraña. Su Ming Yu aboceteó frente a su nariz. Caramba y cómo puede oler tanto a vinagre. Cuando Jin Mei Ting escuchó esto, le dio a Su Ming Yu una mirada blanca. Hiao resopló. HMPH. Su Ming Yu sonrió levemente. Moush Yanmin regresó este mes, muy probablemente porque Xian Chengdaili estaba preparando un matrimonio comercial con el grupo Xun Yuan. Después de escuchar a Su Ming Yu decir esto, la expresión de Jin Mei Ting de repente se volvió seria. ¿Estás diciendo que esta mujer planea usarte como escudo? Lea novelas violentas, solo vaya a Failu Fiction Network. Su Ming Yu asintió. Lo más probable es que sea así, y cuando llegue el momento, esta mujer estará en el aeropuerto, tal vez sea extremadamente íntima conmigo, y esta escena definitivamente será filmada en secreto por esos reporteros paparazzi, Su Ming Yu tuvo incluso una premonición de lo que sucedería en el futuro. Después de escuchar a Su Ming Yu decir esto, Jin Mei Ting miró directamente a Su Ming Yu con un par de hermosos ojos. Ya que sabes que esta mujer tiene la intención de usarte, ¿todavía prometiste recoger a esta mujer en el aeropuerto? Mientras hablaba, Jin Mei Ting comenzó a moverse de un lado a otro sobre la carne suave alrededor de la cintura de Su Ming Yu con una mano de Jade, como si Su Ming Yu la arruinaras y cometía un pequeño error en una palabra. Ring novelas ligeras tu canal de novelas aunque será muy desagradable ser utilizado inexplicablemente por esta mujer, pero para poder disgustar a Chen Shin Jun, todavía estoy muy dispuesto a hacer este tipo de cosas. Su Ming Yu dijo con una sonrisa. Después de escuchar a Su Ming Yu decir esto, Jin Mei Ting se echó a reír. Su Ming Yu puso los ojos en blanco. Eres lo suficientemente malo. Si esta mujer realmente hace tal cosa, sin importar el resultado, Chen Shin Jun definitivamente se convertirá en la comidilla de estos Chaebols en Gorgeo después de la cena. Así es. Después de todo, el futuro heredero de la primera familia Chaebols Wang Ba, y este tipo de bromas todavía son algo que muchas personas están dispuestas a escuchar. Su Ming Yu sonrió maliciosamente. Mientras tanto. América. Un verdadero informe financiero de One Star Group. Se dio a conocer en un foro donde se publicó previamente el vídeo del Palacio Subterráneo. Entonces este informe financiero real comenzó a ser enviado frenéticamente. Inversores que han vivido el abril negro. Después de ver este informe financiero real. Independientemente de si era cierto o no, comenzó a vender las acciones de One Star Group como un loco. Tarde en la noche. Mientras dormía, el presidente Lin fue despertado por un timbre telefónico apresurado. Arce. Bastardo. Si no puedes darme una explicación razonable, entonces estás muerto. El presidente Lin regañó con los dientes apretados. El otro extremo del teléfono. Presidente, los accionistas están vendiendo frenéticamente nuestras acciones del grupo de una estrella, y en menos de una mañana, nuestras acciones ya han caído tres puntos. Al escuchar la voz, de Zahau, proveniente del otro lado del teléfono, el presidente Lin de repente se puso serio y sus ojos se abrieron bruscamente. ¿Qué? ¿Qué diablos está pasando aquí? Informes financieros reales y es realmente un tesoro que ha sido revelado y dijo el hombre al otro lado del teléfono temblando. El rostro del presidente Lin estaba particularmente sombrío. Él sabe. El regalo que dijo Sumingyu en su boca ha sido entregado. Sumingyu siempre ha sido un tipo que será recompensado, y esta vez este tipo ha comenzado a hacer movimientos sobre sí mismo. ¿Cómo obtuvo los informes financieros reales del grupo? No debería ser un informe financiero real, hay muchas cuentas que son diferentes, pero si es de los que no saben, en efecto, y lo sé. Me enteraré de esto. Después de hablar, el presidente Lin colgó el teléfono. En este momento, Li Shuxin en la villa parecía complicado. ¿Qué hacer? ¿Cómo hablar con Mingyu sobre este asunto? Capítulo 130 Sumingyu regresó a la villa. Mirando a Li Shuxin sentada en el sofá, caminó hacia el lado de Li Shuxin y la miró con una sonrisa. ¿Qué pasa, Shuxin? Parece infeliz. Li Shuxin se mordió el labio delgado ligeramente. Volvió la cabeza para mirar a Sumingyu. Mis padres vendrán a Seúl mañana. Está bien, mañana le pediré a Madon que te lleve a recoger a tu tío y tía. Li Shuxin parecía un poco apretado. Pero no les hablé de novios antes, son más tradicionales y... Mingyu, no te enfades y... Después de escuchar a Li Shuxin decir esto, Sumingyu sonrió levemente. Te conseguiré un juego de llaves de la comunidad de Angyan en un rato, y antes de que tu tío y tu tía vengan mañana, vas a decorarlo primero, solo di que es la casa que compraste en Seúl. Al ver que Sumingyu se entendía tan bien, Li Shuxin de repente sonrió. Sonrió y asintió. Después de eso, giró la cabeza para mirar a Sumingyu. Dos rayas de color carmesí treparon sobre su bonita cara. Mordiéndose ligeramente el labio delgado, susurró. Mingyu, compré un vestido nuevo, ¿quieres verlo? Sumingyu asintió. Li Shuxin se levantó y trotó hacia el dormitorio. Mordiendo su delgado labio ligeramente. Los 630 estudiantes se cambiaron con un vestido de monja. Las tapetas delanteras y traseras caen desde la cintura y adelante y la voz de Li Shuxin vino de la habitación. Sumingyu empujó la puerta y entró. Después de eso, lo que vio Sumingyu no pudo evitar surgir con ki y sangre. A la mañana siguiente. Sumingyu llegó temprano al grupo. Después de que Wu Shixian vio a Sumingyu venir al grupo, fue directamente a la oficina de Sumingyu. Presidente, se ha hecho todo, pero me pregunto por qué el informe financiero que obtuvimos es obviamente cierto, pero tenemos que modificar muchos datos. Sumingyu sonrió con indiferencia. Porque queremos llamar a los accionistas de los Estados Unidos a pensar que este informe financiero es verdadero, y queremos que el presidente Lin sienta que este informe financiero es falso. Cuando Wu Shixian vio a Sumingyu haciendo esto, sus cejas no pudieron evitar juntarse y nunca entendió la verdadera intención de Sumingyu. Reflexiona por un momento. Wu Shixian miró a Sumingyu. Presidente, he enviado comerciantes profesionales para dar seguimiento a este asunto en los Estados Unidos, esta vez nuestro capital disparó al presidente Lin, Kade, a ese tipo a menos que suspenda el comercio, de lo contrario no quieren estabilizar la situación. Hablando de esto, Wu Shixian hizo una pausa. Esos mil setecientos millones de dólares, parece ser casi un mes. Sumingyu sacó un contrato del cajón. Directamente arrojado a Wu Shixian. Mira el artículo 133 del acuerdo complementario. Wu Shixian echó un vistazo al artículo 133 del acuerdo complementario. Si la parte B no paga el préstamo a tiempo después de alcanzar el período especificado, puede optar por diferir el pago y pagar intereses como de costumbre, hasta 12 meses. Wu Shixian miró las densas cláusulas mezcladas con el acuerdo complementario. No pude evitar abrir mucho los ojos. Miró a Sumingyu con incredulidad y se rió después de un momento. Ja ja ja. ¿No deberían ambos acuerdos tener el mismo contenido? Wu Shixian preguntó tentativamente. Lea novelas violentas, solo vaya a Failu Fiction Network. Sumingyu sonrió y asintió. Así es, los acuerdos complementarios en estos dos documentos tienen los mismos términos, y con este acuerdo complementario, creo que deberíamos poder optar por diferir el pago por el momento. Wu Shixian sonrió y asintió. Sí. Absolutamente. Mil setecientos millones de dólares estadounidenses, con este dinero, grupo de una estrella, no pienses en Hansen en estos meses. Las yemas de los dedos de Sumingyu tocaron el escritorio. No solo eso, no te pedí que investigaras la evidencia de colusión entre One Star Group y Fire Bear Gang. Ahora es el momento de liberarlo. Bien. Me pondré en contacto con el periódico ahora y Sumingyu negó con la cabeza. Primero publique la información recopilada en internet, haga una ola de calentamiento y luego comuníquese con esos periódicos y medios después del calentamiento, y no olvide que también tenemos la ruta de entrega de azúcar de roca del presidente Lin. Después de escuchar a Sumingyu decir esto, Wu Shixian miró a Sumingyu sin comprender. Presidente, no debería tener la intención de... Así es, el apellido Lin realmente piensa que hace las cosas sin fugas, formé un vínculo tan grande con Fire Bear Gang, ¿cómo podría no dejarme atrás? Esta vez, voy a llamar a este apellido Lin, no hay forma de dar la vuelta. Después de escuchar a Sumingyu decir esto, Wu Shixian miró a Sumingyu sin comprender. El presidente realmente movió el fuego del hígado esta vez. Esto también anuncia que el grupo de una estrella probablemente no sobrevivirá esta vez. Está bien, me pondré en contacto con el periódico ahora. Sumingyu asintió. Adelante. Después de eso, Sumingyu volvió a llamar a Lu Chen Wu. Presidente Lu, ¿cómo le va últimamente? Si me llamas menos, estaré mejor que nunca. Dime, ¿qué está pasando esta vez? Lu Chen Wu dijo enojado. Sin embargo, Lu Chen Wu originalmente pensó que después del último incidente, la idea de Sumingyu moriría antes de que pudiera darse cuenta. Pero lo que Lu Chen Wu nunca esperó fue que al final hubo un cambio tan impactante. Esto también hizo que Lu Chen Wu se diera cuenta de la verdadera habilidad de Sumingyu. Ahora, para Sumingyu, la elección de Lu Chen Wu es evitarlo, incluso si no se puede comparar, definitivamente no puede ser malvado. Esta vez, quiero pedirle al tío Lu que vuelva a ser el héroe del pueblo de Gorgeo, y tengo una línea especial del One Star Group en mis manos. Por supuesto, Lu Chen Wu entendió lo que Sumingyu quiso decir con esto. Sabía mejor que una vez que hiciera esto, ofendería por completo al One Star Group. La cara de Lu Chen Wu era un poco fea. Tu hijo es realmente un ternero recién nacido y no le teme a los tigres, ¿sabes? Si realmente hago esto, entonces One Star Group definitivamente no me dejará ir. La situación actual de la empresa del grupo One Star, creo que el tío Lu también sabe algo, el grupo One Star no vivirá mucho, lo que dije, sin mencionar que si este héroe le pide a Kui Changi que lo haga, siento que ha fallado la relación entre el tío Lu y yo durante tantos años. Incluso si el Kung Fu de Lu Chen Wu es bueno, después de escuchar a Sumingyu decir esto, no puede evitar tener ganas de regañar a la calle. Sin embargo, todavía reprimió la ira en su corazón. El significado de Sumingyu ya era obvio. Debe hacer esto, Lu Chen Wu no se presentará, creo que Kui Changi también saldrá. Después de todo, Kui Changi está respaldado por el grupo Shunyan, pero no le teme al llamado grupo de una estrella, e incluso después de derrotar al grupo de una estrella, el grupo Shunyan aún puede obtener beneficios. Reflexionar sobre. Lu Chen Wu apretó los dientes. Bien. Lo hice. Capítulo 131 Después de recibir la respuesta de Lu Chen Wu. Una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de Sumingyu. Muy bien, mañana tendrán un negocio, y luego espero que el tío Lu pueda hacerlo más crujiente. Después de hablar, Sumingyu colgó el teléfono. Lu Chen Wu escuchó el pitido que provenía del otro extremo del teléfono y la expresión de su rostro era extremadamente complicada. Respiró hondo y luego sacudió la cabeza con impotencia. Pobre de mí. Este tipo ahora se está volviendo cada vez más sin escrúpulos, y si continúa así, siempre será amenazado por él, me temo y al pensar en esto, el rostro de Lu Chen Wu se sonrojó con un rastro de frialdad. Pero entonces, este destello de pensamiento en su mente fue directamente arrojado por él. El control de Sumingyu de la situación actual es demasiado terrible. Fue como si hace unos días, todos pensaran que Sumingyu habría terminado de jugar esta vez. Pero resolvió el asunto de una manera que nadie esperaba. Nadie sabe qué tipo de ajedrez hará Sumingyu. Y este asunto contra One Star Group es muy obvio, es obvio que este tipo está tomando represalias deliberadamente. Los ojos serán recompensados. Sin total certeza, es mejor no hacerlo. Lu Chen Wu lo pensó, pero aún así renunció a la idea de tratar con Sumingyu. Comunidad Anjuan. Li Yalin, padre de Li Shuxin, y Wu Jingzi, madre de Li Shuxin, mirando la habitación decorada con lujo. Las caras están llenas de sonrisas. Li Changgao, el hermano menor de Li Shuxin, miró a su alrededor. Hacia Li Yalin y Wu Jingzi, los dos miraron. La expresión de Li Yalin era complicada, y simplemente giró la cabeza hacia un lado. Wu Jingzi miró a Li Yalin con saña. Luego giró la cabeza y miró a Li Shuxin con una sonrisa. Shuxin, tu hermano recientemente tuvo novia y está a punto de casarse. Li Shuxin no tenía pensamientos egoístas, y cuando escuchó que Wu Jingzi terminó de hablar, solo sonrió. Sirva la fruta lavada. Eso es bueno. Cuando Changgao se casó, envolvía Changgao en un gran sobre rojo. Después de hablar, Li Shuxin se volvió para mirar a Li Changgao nuevamente. Si te casas, no puedes ser tan obstinado como antes. Li Changgao asintió. No te preocupes. Hermana. Entonces. Wu Jingzi suspirió débilmente. Ay, Shuxin, solo hay una condición para que la mujer se case con Changgao, es decir, que se establezca en Seúl, también sabes que tu padre y yo hemos ahorrado durante tantos años, y el dinero que hemos ahorrado es sacado para que estudies, llaves y al escuchar las palabras de Wu Jingzi, Li Shuxin comprendió de inmediato el significado de varias personas. Ella sonrió irónicamente. Esta casa no es mía, la alquilé a otros, y hay medio año de alquiler, si Changgao quiere, entonces vive aquí. Por las palabras de Wu Jingzi, el corazón de Li Shuxin se sintió como si lo hubieran pinchado con una aguja. De pequeño a grande. Sus padres siempre han favorecido a Le Chano. Li Shuxin no entendía cómo Wu Jingzi se avergonzaba de decir que el dinero que había ahorrado a lo largo de los años se utilizó para financiar su propio estudio. Mi propia universidad es una beca completa y la matrícula es gratuita. Los gastos de manutención del primer mes en Seúl se ganan trabajando medio tiempo durante las vacaciones de verano. Desde que ingresó a la universidad, los gastos de manutención de Li Shuxin han sido todos ganados por su propio estudio y trabajo. Realmente no entendía cómo podía ser tan parcial como su propia madre biológica, al pensar en esto, el corazón de Li Shuxin sintió un rastro de amargura sin razón. La figura de Su Mingyu apareció inconscientemente en su mente. Ese malo fue como un rayo de luz que iluminó su vida. Al pensar en Su Mingyu, una leve sonrisa apareció inconscientemente en la comisura de la boca de Li Shuxin. Wu Jingzi escuchó a Li Shuxin terminar de decir esto. Lea novelas violentas, solo vaya a Failu Fiction Network. Mirando a Li Yalin. Li Yalin respiró hondo y volvió la cabeza para mirar a Li Shuxin. Shuxin, ¿recuerdas a Tao Chengku, el hijo del jefe de la aldea? Una pequeña impresión, escuché que este tipo fue sentenciado a 5 años por homicidio involuntario debido a una pelea cuando tenía 18 años, y de repente mencioné lo que estaba haciendo. Shuxin, el hijo de la familia del jefe de la aldea, acaba de salir de prisión recientemente, y Chengku siempre te ha gustado, así que quiero hablar contigo sobre este asunto familiar, esta vez también vinimos a Seul específicamente por esto. Asunto. Wu Jingzi repitió a un lado. Después de escuchar a Wu Jingzi decir esto, la cara de Li Shuxin se hundió. ¿Qué? ¿Casarme con ese asesino? Te lo estoy diciendo. Nunca estaré de acuerdo con esto. Li Shuxin se negó categóricamente. Zero pide flores después de escuchar la negativa de Li Shuxin. La cara de Wu Jingzi de repente se volvió horrible. Instruyó ferozmente a Li Shuxin. Pequeña zorra, para decirte la verdad, esta vez vinimos a Seul para traerte de vuelta y casarnos, no nos importa si lo prometes o no. Imposible. Esto es absolutamente imposible y ya tengo novio. Hermana, ¿y si tienes novio? No es que no puedas separarte, además, la familia del jefe de la aldea ha prometido dárselo a sus padres esta vez, mientras te cases, la gente nos dará un precio de novia de 10 millones, mire a estas personas que simplemente se comercializan a sí mismas como mercancías. El corazón de Li Shuxin de repente se aceleró con una profunda tristeza. Una sonrisa irónica apareció en la comisura de su boca. Dije ¿por qué de repente viniste a Seul y amablemente viniste a verme, entonces es, te digo, incluso si muero, no me casaré con ese asesino, después de escuchar las palabras de Li Shuxin, Wi-Inczi levantó la mano y abofeteó ferozmente a Li Shuxin en la cara. Arce. Pequeña zorra, te criamos durante tantos años en vano, come lo nuestro, bebe lo nuestro, ahora también es el momento, es el momento de que pagues a nuestra familia. En este matrimonio, te tienes que casar si te casas, y si no te casas, te tienes que casar. Li Shuxin cerró los ojos con resignación y dos líneas de lágrimas aparecieron en sus ojos. No hay duelo más grande que la muerte del corazón. Sin embargo, esa bofetada no cayó por mucho tiempo. Li Shuxin volvió a abrir los ojos y una cara familiar apareció frente a él. Los ojos de Li Shuxin se abrieron con incredulidad. Mingyu. ¿Qué estás haciendo aquí? Su Mingyu sonrió. Originalmente planeé encontrarme con mi tío y mi tía, pero no esperaba ver gente y vi a tres perros ladrando. Madon agarró el brazo de Wi-Inczi con la mano. Su Mingyu volvió la cabeza y miró casualmente a Madon. Tira esta basura, enséñales una buena lección y deja que la recuerden durante mucho tiempo. Madon asintió. Después de eso, Wi-Inczi sintió que una gran fuerza golpeaba su brazo, y luego Madon agarró directamente el brazo de Wi-Inczi y lo arrojó ferozmente por la puerta. Al ver esto, el rostro de Li Changgao se puso pálido. La cara de Li Yalim también estaba un poco pálida. Li Shuxin se recostó suavemente sobre el hombro de su Mingyu. Capítulo 132 afueras. Madon tomó a algunos hombres con traje y los arrojó como basura. Señor. Su dijo, en el futuro, será mejor que no vuelvas a molestar a la señorita Li, de lo contrario, asumirás las consecuencias. Dijo Madon mientras sacaba una tarjeta de presentación de su bolsillo y la arrojaba a los rostros de varias personas. Si no está convencido, puede venir a Barcero a buscarme, y también puede preguntar sobre Barcero Madon. Después de eso, Madon subió al auto y se fue con los hombres de traje. Li Yalim miró la escena frente a él, su rostro extremadamente pálido. Wi-Inczi se sentó en el suelo y lloró. ¿Hay alguna razón celestial en este mundo? Ni siquiera puedo venir a mi hija y voy a llevar a ese tipo a la oficina del fiscal y le voy a decir. Yo creo que el fiscal definitivamente nos hará justicia y Li Chang Gao tembló y tomó la tarjeta de presentación. Goyun, 067, tragó un bocado de saliva. Su rostro estaba extremadamente pálido y una densa capa de sudor frío apareció en su frente. Mamá, Barcero, ¿y qué le pasa de Barcero? ¿Pueden intimidar a las personas si tienen dinero? Li Chang Gao negó con la cabeza. Mamá, este Barcero, es terrible, tuve algunos amigos que bebieron demasiado y accidentalmente causaron problemas en el Barcero, fui al baño en ese momento, algunos de ellos, después de que se los llevaron, no los he visto desde y después de escuchar las palabras de Li Chang Gao, Wi-Inczi no pudo evitar temblar. El llanto se detuvo abruptamente. Giró la cabeza para mirar a Li Chang No. Eso y podría ser que tus amigos no quieren contactarte y es imposible, uno de ellos todavía es de nuestro pueblo, y después de eso, fui a su casa para preguntar sobre las noticias, pero realmente no regresé y no pudieron contactarme, el rostro de Wi-Inczi estaba tan pálido como el papel en este momento. Incruento. Li Yalin dejó escapar un largo suspiro. Pobre de mí. Es todo el destino. Comunidad Anjuan. Desde que se llevaron a la familia de Li Yalin. Li Shuxin se acurrucó en los brazos de Su Mingyu y lo abrazó mortalmente, como si temiera que Su Mingyu se le escapara en el siguiente segundo. Mirando a un Li Shuxin tan lamentable e inseguro. El corazón de Su Mingyu de repente se inundó de lástima. Suavemente palmeó el hombro de Li Shuxin. Todos esos tipos han sido expulsados de Seul por Madom, y no deberían acudir a ti por problemas en el futuro. Toc Toc y hubo un golpe en la puerta. Adelante. Madom empujó la puerta. Llegó a Su Mingyu y miró a Li Shuxin. Su Mingyu asintió. Señor. Su, exactamente como lo adivinaste, la señorita Li no es suya, se dice que la compraron por dos millones, y la gente del pueblo básicamente sabe sobre este asunto, envía a alguien para gastar algo de dinero y escuche las noticias. Escuche a Madom terminar de decir esto. Toda la fuerza de Li Shuxin se hizo añicos por completo en este momento. Guau. Acostado en los brazos de Su Mingyu y llorando. Su Mingyu saludó a Madom. Madom se fue con interés. Ring novelas ligeras tu canal de novelas Su Mingyu abrazó a Li Shuxin y le dio unas palmaditas en la espalda. Está bien. Está bien. No estés triste conmigo. Li Shuxin miró a Su Mingyu con ojos llorosos. La aparición de flores de pera con lluvia hace que la gente no pueda evitar sentir un poco de lástima. Su Mingyu extendió la mano y limpió suavemente las lágrimas de las esquinas de los ojos de Li Shuxin. «Mingyu, ya no tengo un hogar». Li Shuxin dijo con voz temblorosa. Su Mingyu informó a Li Shuxin. «¿Quién dice que no tienes un hogar? No soy yo tu casa aquí». En este momento, Su Mingyu miró a Li Shuxin y en realidad dio a luz la sensación de que él también era una persona caída en el mundo. Cruzó y usó la identidad de Su Mingyu. Pero, de hecho, esta es sólo la identidad utilizada. Li Shuxin yacía tranquilamente en los brazos de Su Mingyu. Finalmente se fue a un sueño profundo. Después de que Li Shuxin se quedó dormida, Su Mingyu la acomodó y salió de la habitación. Volvió la cabeza y miró a Madon. «Lea novelas violentas, sólo vaya a Failu Fiction Network». «¿Está todo arreglado?» Madon asintió. «El asunto se ha resuelto, ya he advertido a la familia, si vuelven a causar problemas a la señorita Li Shuxin, tengo una manera de hacerlos desaparecer en gorlleo». Su Mingyu palmeó el hombro de Madon. «Buen trabajo, envíame de vuelta al grupo primero». Madon asintió. «Grupo cero». Tan pronto como Su Mingyu regresó al grupo, llamó a Wu Shixian a su oficina. «Presidente, se ha contactado a las familias de esas víctimas, así como a las familias de varios veteranos que iniciaron el negocio con el presidente Lin, acompañados por el fiscal, se han preparado sus registros y confesiones». «Cero». Su Mingyu asintió. «Cuando la pandilla Firebear fue rodeada y reprimida antes, las cuentas financieras de Firebear Gun y One Star Group de la caja fuerte de la sede del Fire Panda se copiaron algunas copias más y se enviaron a la fiscalía y los principales medios. «Está bien, lo haré aquí». Su Mingyu sacó un cigarrillo de su bolsillo, arrancó la colilla, lo encendió y dio una fuerte botanada. Una mirada de alivio apareció en su rostro. «One Star Group, espero que pueda estar satisfecho con este regalo». Era tarde ese día. La ruta de transporte fue destruida y los militares incautaron 200 kilogramos de azúcar en roca. Mientras tanto. Un estado financiero en el incendio de Gorgeo. Firebear Gun se confabuló con One Star Group y confiscó una gran cantidad de propiedad ilegal a lo largo de los años. Este asunto se desbordó en Gorgeo al instante. Todo el mundo sabe. Durante un tiempo, la abrumadora opinión pública se abalanzó sobre la cara. «One Star Group es como la lenteja de agua en el agua, precaria». Ahora. Las noticias de One Star Group dominaron rápidamente los titulares. Por supuesto. Todas estas son promociones intencionales de Su Mingyu. Los accionistas están vendiendo sus acciones. El precio de las acciones de One Star Group se desplomó. Mientras tanto. El presidente Lin de One Star Group fue detenido para ser investigado. Grupo 0. Son Kai-yun, que vestía un vestido rojo, se sentó en el sofá y miró a Su Mingyu con una sonrisa. 5, 8. No esperaba que te movieras tan rápido, y en tan poco tiempo, derribaste directamente al grupo de una estrella. Cuando Su Mingyu escuchó esto, solo sonrió levemente. «Tengo que confiar en usted, señorita Song, pero tengo que agradecerle la noticia. Señor. Su es educado, el talento del señor. Su es obvio para todos, pero lo admiro mucho». Los dos se miraron y sonrieron. «Ja ja ja, ¿qué va a hacer la señorita Song a continuación? Toma el dinero, ve a la escuela». Song Kai-yun dijo con indiferencia. Su Mingyu sonrió y asintió. Luego le entregó un cheque a Song Kai-yun. «Gracias, señor Su». Su Mingyu agitó su mano. De nada. Song Kai-yun miró a Su Mingyu. «Me pregunto si puedo invitar al señor Su a cenar juntos. Siempre no sé cómo rechazar la solicitud de una mujer hermosa». Capítulo 133 Dentro del restaurante. Song Kai-yun miró por la ventana con una expresión complicada. Había un ligero toque de tristeza entre las cejas. Mirando la mirada deprimida de Song Kai-yun en este momento. Su Mingyu solo suspirió débilmente. «Ay, todo se ha ido, de hecho, no es necesario que te tomes este asunto en serio». Su Mingyu lo consoló suavemente. Song Kai-yun tomó la copa de vino. «Señor. Su, tengo que agradecerte de todos modos, si no tengo tu ayuda esta vez, me temo que realmente no sé cómo lidiar con eso, tal vez sea como dijiste al principio, solo puedo vivir en las cloacas en esta vida, por eso te saludo con esta copa de vino». Después de que Song Kai-yun terminó de hablar, bebió todo el vino de la copa. Un rojo ahumado se arrastró por su bonito rostro. El aleteo rojo es hermoso y conmovedor. Su Mingyu solo sonrió. «La señorita Song es educada, de hecho, realmente quiero estar bien, gracias y cuéntame la noticia de que el grupo de una estrella me calculó a tiempo. Presidente Lin, no debería haber puesto su mano sobre mi familia, me estaba obligando a hacerle algo». Song Kai-yun dijo, con un escalofrío en los ojos. «Esa cosa vieja, es demasiado». Song Kai-yun 20 apretó los dientes. Mirando a Song Kai-yun, que tenía un rostro frío y sombrío. Su Mingyu solo pudo suspirar que el presidente Che estaba buscando completamente su propia muerte. «Entonces me encontraste y me contaste el plan que te explicó el presidente Che». Song Kai-yun asintió. Después de que el señor sujugó esta mano, el plan fue realmente hermoso, y luego sacó el cabello amarillo para hacer este fantasma sustituto, después de que esto sucedió, al principio el viejo también sospechó de mí, pero luego después del fantasma sustituto, la vieja ya no dudaba de mí. Su Mingyu asintió. «Entonces, al final, lo antiguo te envió a supervisar esta transacción, y luego lo antiguo fue calculado ferozmente». Su Mingyu dijo con una sonrisa. «Así es, esta vez junto con la influencia de esta opinión pública, será difícil que esa cosa vieja se vuelva a dar la vuelta». Song Kai-yun dijo con frialdad. Mirando a Song Kai-yun, que parecía frío. Incluso su Mingyu tuvo que suspirar, esta mujer realmente no podía permitirse el lujo de provocar. «Sala de interrogación». El presidente Lin miró a los dos fiscales sentados frente a él con una expresión complicada. «No tengo nada que decir, y no estás calificado para interrogarme». Una heroica fiscal golpeó fuertemente la mesa después de escuchar al presidente Lin decir esto. «No eres el presidente del One Star Group ahora, sino un sospechoso criminal, es mejor que corrijas tu actitud». Después de escuchar a la fiscal decir esto, el presidente Lin todavía no pudo contenerse después de todo. Golpeó la mesa con fuerza y maldijo. «Arcé. ¿Qué tipo de cosas te atreves a hablarme así? Llame a su fiscal general». Entonces. La puerta de la sala de interrogatorios se abrió. Un hombre de mediana edad entró lentamente. El hombre de mediana edad miró casualmente al presidente Lin. Luego simplemente sacudió la cabeza con impotencia. «Ay, esta vez, no tienes esperanza de darte la vuelta, seamos honestos. Incluso el capital de Wall Street detrás de usted siente que su negocio no tiene remedio y está listo para subastar su grupo de una estrella para reducir sus pérdidas». El presidente Lin escuchó al fiscal jefe terminar de hablar. Su rostro de repente se puso pálido. «Toda la persona es ciega. Si le cae un rayo». Sus ojos se abrieron bruscamente y sacudió la cabeza repetidamente. «Imposible. Esto es absolutamente imposible. Me estás mintiendo y debes estar mintiéndome. ¿Qué es lo que quieres hacer? Tú». Tú y el presidente Lin ya estaba incoherente al final. El fiscal general simplemente negó con la cabeza. «Ay, provocaste a personas que no deberían ser provocadas, esta vez no importa si explicas o no, creo que también debes ser claro, si todavía hay espacio para la distensión, no te traerán aquí». El presidente Lin suspiró cuando escuchó esto. Una sonrisa irónica se dibujó en la comisura de su boca. «Ay, un pensamiento. No debería haber escuchado las palabras de ese segundo antepasado del desperdicio del grupo Shunyan en primer lugar para provocar a Su Mingyu. Esas industrias deberían haberle sido entregadas si lo supieran, este hombre es terrible. Lea novelas violentas, vaya a Failu Fiction Network». El fiscal general asintió. «Para ser honesto, debo agradecer al señor Su, esta vez me lo dio por nada, un gran crédito, déjame, un anciano, todavía tener esperanza y dar otro paso antes de jubilarme». El presidente Lin miró al fiscal general. «Quiero conocer a Su Mingyu. Puedo transmitir su significado al señor Su, en cuanto así el señor Su lo verá, depende de sus propios deseos». El presidente Lin asintió. Era como si se hubiera resignado a su destino, desplomado en su silla. «Ceguera». Dos horas después. Su Mingyu se sentó frente al presidente Lin. En su bolsillo se encontró un paquete de cigarrillos. «Encender». Después de eso, tomó una bocanada de humo. «Dime, ¿por qué estás tan ansioso por verme?». Al escuchar la voz de Su Mingyu, el presidente Lin levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos miraron directamente a Su Mingyu. «Señor. Su, esta vez soy yo, fui yo quien perdió. Recuerdo haberte dicho al principio que tu grupo de una estrella, además de la transformación es una forma de vivir, no hay forma de vivir después de eso, has gastado tanto dinero en laboratorios de semiconductores en el extranjero en los últimos años, y ahora quieres aprovechar esa pequeña ganancia». El presidente Lin asintió. «Señor. Su, está mal que replute a 993 sin autorización para provocarte, pero no puede dañar a mi familia, espero que el señor Su pueda dejar ir a mi familia, como condición, puedo darle todos mis bienes al señor Su incondicionalmente». Su Mingyu pensó por un momento. «No es Su Mingyu, hay cualquier tipo de mujer. Tal como dice el arte de la guerra de San Su, el asedio de la división se perderá. Para que esta gente te haga la batalla de las bestias atrapadas. Si haces esto demasiado y demasiado duro, me temo que esas empresas grupales que tienen conflictos conmigo también harán lo que sea necesario, en ese caso, temo que amenazará a las personas que me rodean. Además, hay una gran tarifa de beneficio para esto. No hay razón para no estar de acuerdo». Su Mingyu asintió. «Bien. Estoy de acuerdo con esta condición tuya, ¿qué pasa con el acuerdo de transferencia? Ya lo he firmado, el señor Su se irá de aquí en un rato y el abogado tomará la iniciativa para encontrarlo. Es lo único inteligente que has hecho en los últimos años». Después de que Su Mingyu terminó de hablar, se enderezó y salió de la sala de interrogatorios. Universidad Nacional de Seúl. «Zan Kiongen estaba lleno de tristeza. Chen Fei, ese tipo realmente odia morir. ¿Qué tal si me prestas a tu familia Su Mingyu un día y me ayudas a enviar a ese tipo desagradable?» «Zan Kiong dijo medio en broma. Capítulo 134. Escuche a Zan Kiong terminarte decir esto». Fan Chen Fei mordió el labio delgado ligeramente. Miró a Zan Kiong con impotencia. «Hon, no es que no quiera ayudarte, es porque y porque y». Zan Kiong levantó la vista. Un par de hermosos ojos miraron directamente a Fan Chen Fei. «Fifi, no puedes soportar verme acosado por ese tipo desagradable todo el tiempo. Realmente he tenido suficiente de ese bastardo». «En realidad y las palabras de Zen Tai O, parece que la persona no es mala, ¿quieres tratar de tener una buena relación con Zen Tai?» Fan Chen Fei susurró para persuadir a Zan Kiong. Zan Kiong miró enojado a Fan Chen Fei. «Recuerdo que ese tipo parece haberte perseguido antes». «Entonces, Che Fei, ¿por qué no aceptaste la persecución de ese tipo?» Fan Chen Fei mordió el labio delgado ligeramente. «Eso es porque ya tengo a alguien que me gusta». «Fue entonces cuando descubrí que me gustaba a Mjion Wuo». «Por favor, también tengo a alguien que me gusta, de acuerdo». «Eso, entonces, ¿por qué no lo haces?» Fan Chen Fei dijo a mitad de camino, pareció darse cuenta de que algo andaba mal y de repente se detuvo. Mirando la mirada suplicante de Zan Kiong. Una profunda sensación de impotencia surgió en el corazón de Fan Chen Fei. «Oh, está bien, pero solo puedo llamarte para preguntarte, Min Yu ha estado muy ocupado recientemente y no puedo estar seguro de si no tiene tiempo». Después de ver a Fan Chen Fei prometerse a sí misma, el corazón de Zan Kiong estaba extasiado. Abrazando a Fan Chen Fei, se puso de puntillas y la besó con fuerza en la cara. «Hei, hei, sabía que era mejor para ti ser Fei». Bucete de abogados. «Zen Wei Ying tomó un acuerdo de transferencia de propiedad y se lo entregó a su Min Yu. Mira al adolescente que tienes delante. En realidad, pudo limpiar el fracaso de su propio grupo de una estrella del señor dorado, y su cuerpo estaba completamente incompleto». «Zen Wei Ying también miró involuntariamente el cuerpo de su Min Yu. La mirada es complicada. Señor. Su, si cree que no hay problema, firme su nombre y el acuerdo entrará en vigencia de inmediato». Su Min Yu arrojó el contrato frente a Zen Wei Ying. «Regresa y dile a tu amo, si todavía quiere que su esposa e hijos vivan, entonces no juegues estos trucos conmigo, le daré un día para pensarlo, y después de un día, todo el contenido del se anulará el convenio complementario, solo quiero ver un convenio simple de traspaso de propiedad». Después de hablar, Su Min Yu se enderezó. En el momento en que Su Min Yu estaba enojado. El corazón de Zen Wei Ying no pudo evitar temblar ligeramente. Miró a Su Min Yu sin comprender, y un toque de sorpresa apareció en sus hermosos ojos. Zen Wei Ying nunca esperó que Su Min Yu fuera tan difícil de tratar. Y el chico frente a él, que parece tener poco más de 20 años, exuda impulso, pero no está perdido para esos viejos que han estado arrastrándose por el centro comercial durante décadas, o incluso más. Su Min Yu empujó la puerta. Entonces. El teléfono en mano de repente sonó. Campana 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 y Su Min Yu levantó el teléfono. La suave voz de Fan Chen Fei vino del otro lado del teléfono. Min Yu, hay algo que quiero discutir contigo y después de escuchar la voz de Fan Chen Fei, apareció una leve sonrisa en la comisura de la boca de Su Min Yu. Chen Fei, si hay algo, puedes abrir la boca, los dos no tenemos que vernos así. Su Min Yu dijo con una sonrisa. Fan Chen Fei terminó de hablar con Su Min Yu sobre los asuntos de Zan Kion Hen. Su Min Yu escuchó esto. ¿Cómo es tu amigo? No importa si me haces un favor. Después de escuchar a Su Min Yu prometerse a sí mismo. Zan Kion Hen, que estaba al lado del teléfono, de repente mostró una pizca de alegría en su rostro. Bien. Entonces no llegues tarde mañana a las 7 pm. Ningún problema. Después de eso, Su Min Yu colgó el teléfono. Fan Chen Fei miró enojado a Zan Kion Hen. Lo escuchaste hace un momento y te lo prometió. Zan Kion Hen abrazó a Fan Chen Fei y besó ferozmente a Fan Chen Fei en la cara. Chen Fei, sé que eres lo mejor para mí. Je, je. Voy a tener un regalo hoy. Lea novelas violentas, vaya a Zilu Fiction Network. Entonces te comeré esta noche y lo que quieras y los dos rieron y caminaron hacia la cafetería. Ring novelas ligeras tu canal de novelas sala de visitas. Zan Kion le dijo las palabras de Su Min Yu al presidente Lin intactas. Después de escuchar a Zan Kion decir esto, el presidente Lin mostró una expresión de dolor en su rostro. Miró impotente a Zan Kion. Una sonrisa amarga se dibujó en la comisura de su boca. Prométele. La vida es lo más importante, dile a mi mujer y a mi hijo, el mío propio, que se hizo eunuco tras dar a luz, en fin, la vejez no os vengáis. Zan Kion escuchó esto y asintió. Presidente Lin, no se preocupe, definitivamente le contaré sus palabras intactas a mi esposa y joven maestro. El presidente Lin asintió. Dígales que pongan sus vidas primero, sin importar la hora. Bueno. La tarde del día siguiente. Zan Kion tomó la iniciativa de encontrar a Su Min Yu. Esta vez, Zan Kion y el presidente Lin no pensaron con cuidado. Después de que Su Min Yu firmó su nombre. Girando la cabeza y mirando casualmente a Zan Kion. La mujer tiene un temperamento maduro único. Este es un encanto especial que sólo las esposas casadas pueden exudar. Junto con ese rostro naturalmente frío y hermoso, innumerables hombres no pueden evitar tener el deseo de conquistar. Su Min Yu miró a Zan Kion con una sonrisa. Supongo que debes odiarme ahora porque corté tu riqueza. Después de escuchar a Su Min Yu decir esto, Zan Kion solo se rió entre dientes. Señor. Su cromeó, sólo soy un pequeño abogado, ¿cómo me atrevo a tener alguna insatisfacción con el señor Su? Cuando Su Min Yu escuchó esto, miró a Zan Kion Kion con una sonrisa, con una ligera burla en sus ojos. No es como si no me odiaras en tu tono ahora. Pero, ¿de qué sirve el odio? Hágame un favor, puedo considerar continuar cooperando con usted, y también debe saber que la ganancia generada por Zero Group en mis manos para su bucete de abogados cada año, Zaoao Zao, definitivamente será el doble o incluso más. Que el actual después de escuchar a Su Min Yu decir esto, un destello de esencia brilló en los ojos de Zan Kion. Estaba claro que la mujer estaba conmovida. ¿Qué quiere el señor Su que te haga? Quiero averiguar todas las propiedades del presidente Lin, incluidas las que son sospechosas. Señor. Su, el presidente Lin confía mucho en mí y no puedo estar a la altura de su confianza. Zan Kion dijo inusualmente firme. Su Min Yu sacó una tarjeta de presentación. Métete en el cuello del traje de Zan Kion. Señora, piénselo y deme una respuesta mañana en serio. PD. La imagen muestra Zen Wajin. Nombre. Zen Wajin. Género femenino. Altura. 172. Edad. 30 más. Valor nominal. 97. Estado afectivo. Casado. Ocupación. Abogado. Personalidad. Alto frío. Buena canción. Shen Fan. Atsuki Shimome. Capítulo 135. Al ver a Su Min Yu, fue tan irrespetuoso con sus acciones. Zen Wajin levantó las cejas. Miró a Su Min Yu con saña. Señor. Su, aunque eres muy poderosa y poderosa, espero que puedas respetarme. Te respeto y ya te tengo mucho respeto. Debo obtener esa lista de propiedades, y si la señora Zen Wajin no me la da, creo que solo puedo quitártela de las manos. Su Min Yu dijo mientras miraba a Zen Wajin con una sonrisa. Señora, piénselo, no hay necesidad de pagar demasiado por una persona irrelevante. Después de que Su Min Yu terminó de hablar, se levantó y se fue. Mirando la espalda de Su Min Yu, la cara bonita de Zen Wajin se puso pálida. La espalda ya estaba completamente mojada con sudor frío. Tomar una respiración profunda. Es un demonio. Zen Wajin dijo en un tono solemne. Ven al garaje subterráneo. Su Min Yu miró la hora. Vamos a la escuela. Madonna sintió. Después de eso, siga recto en dirección a la escuela. Después de que Jun Taeo terminó la escuela, molestó a Han Kion Gen. Hermana Hon, recuerdo cuando era niño, cuando esos tipos querían intimidarme, siempre tomaste la iniciativa para levantarte y protegerme, y ahora realmente extraño es momento. Zen Taeo dijo mientras miraba a Han Kion Gen con una sonrisa. Una mirada de nostalgia apareció en su rostro. Han Kion puso los ojos en blanco. Se dijo que fue cuando yo era un niño, y en ese momento simplemente no podía acostumbrarme a esos tipos que acosaban a la gente, además, en ese momento, incluso si esos tipos acosaban a un perro, me habría hecho cargo. Así que no tienes que agradecerme. Zen Taeo escuchó la respuesta de Han Kion Gen sin escatimar espacio y aparecieron tres líneas negras en la puerta de su cerebro. Las comisuras de su boca no pudieron evitar contraerse. Pero este tipo ha llevado el anonimato al extremo. Incluso Han Kion no escatimaba espacio para ridiculizarlo. El rostro de Hun Taeo todavía tiene una sonrisa característica de lamer perros. Hermana Hon, pase lo que pase hoy, tienes que darme la oportunidad de expresarte mi gratitud. Zen Taeo dijo con una sonrisa. Han Kion Gen puso los ojos en blanco salvajemente. Tengo novio ahora, Taeo, no sigas molestándome, está bien. Al escuchar a Han Kion Gen decir que tiene novio, Zen Taeo parecía incrédulo. Hermana Hon, no me mientas, ¿cuándo tuviste novio? ¿Por qué no lo sé? ¿Tengo que obtener tu aprobación antes de conseguir un novio? Zen Kion Gen dijo enojado. Entonces. Su Mingyu caminó lentamente no muy lejos. Cuando Zen Kion Gen vio a Su Mingyu, lo saludó con entusiasmo. Inmediatamente trotó hacia Su Mingyu y se arrojó directamente a los brazos de Su Mingyu. Después de que Zen Taeo vio a Su Mingyu, su rostro de repente se volvió sombrío. Pero luego recordé que el chico frente a mí era claramente el novio de la hermana mayor Fan Chen Fei. Al pensar en esto, el rostro de Jun Taeo volvió a su sonrisa anterior. Saludó a Su Mingyu y se acercó. Hermana Hon, esta broma no es nada graciosa, este caballero es claramente el novio de la hermana mayor Chen Fei. Al ver que Jun Taeo sabe mucho sobre este asunto. El rostro de Zen Junen de repente se volvió un poco más sombrío. Luego escuché a Zan Kion Gen decirle una frase impactante. Este chico es el novio que ambos compartimos, ¿no? Los dos estamos buscando novio, ¿todavía quieres que te importe? Zan Kion Gen dijo enojado. El tono también era un poco más fuerte. Los estudiantes de los alrededores se detuvieron cuando vieron esta escena. Parecía que quería comer melón. Su Mingyu de repente se convirtió en el centro de atención de la multitud. Él es Su Mingyu. Una de las personas en la multitud dejó escapar una exclamación. ¿Sushen? Iré, recuerdo que Su Shen ya tenía dos novias. Su Shen, por favor ponme de rodillas, lea novelas violentas, solo vaya a Failu Fiction Network. Los hombres alrededor exclamaron. Zen Taeo escuchó las tres palabras de Su Mingyu y sus ojos se abrieron bruscamente. Miró a Su Mingyu con incredulidad. Tú, tú eres el legendario Su Mingyu, Su Mingyu. ¿Cómo se convirtió Lao Tzu en una leyenda? Y sigue siendo una leyenda, el impacto no es bueno, Su Mingyu suspiró impotente en su corazón. Zen Kiongen sostuvo el brazo de Su Mingyu. Miró fríamente a Zen Taeo. Menos tonterías. Ahora que tengo novio, ya no me molestarás, es molesto. Cuando era niño, jugaba juntos, pero no entendía las cosas, ¿entiendes? Zen Kiongen dijo enojado. Cero pide flores. Zen Taeo escuchó a Zen Kiongen y se negó sin piedad. El corazón fue golpeado como nunca antes. Las dos hermosas e impresionantes personas mayores que me gustan son en realidad las novias de este chico. En ese momento, Jun Taeo estaba frustrado. Su rostro estaba un poco más pálido. Solo asintió con impotencia. Ya y ya veo, hermana Hon. Entonces. De repente sonó una voz encantadora en la mente de Su Mingyu. Morder. Felicitaciones al anfitrión por derrotar con éxito a Jun Taeo. Completamente aplastado su confianza. Saqueó protagonista aura. 50% Transformar el aura del protagonista. 5% Esté atento al tono que proviene del sistema. El corazón de Su Mingyu estaba extasiado. Parece que realmente no ayudó en vano esta vez. En realidad saqueó el 5% del aura del protagonista del cuerpo de este tipo Jun Taeo. Zen Taeo levantó la cabeza y miró a Su Mingyu de mala gana. Aunque no conocía a Su Mingyu. Pero esos hechos de Su Mingyu antes, Zen Taeo todavía ha oído hablar de ellos. Especialmente aquellos tipos que provocaron a Su Mingyu antes estuvieron inexplicablemente involucrados en un accidente automovilístico o desaparecieron directamente. Aunque las mujeres son importantes. Pero sigue siendo su pequeña vida lo que importa. Hermana mayor, ya que tu novio está aquí, entonces no haré algunas bombillas, iré primero. Después de hablar, Zen Taeo tropezó y se dio la vuelta, dejando solo una espalda desolada para la gente. Zen Kion Gen sostuvo a Su Mingyu y disfrutó de la mirada de todos. Si tan solo fuera mi novio. La mente de Zen Kion Gen apareció con esta idea. Pero luego pensó en Fan Chen Fei, y no pudo evitar sentirse un poco más culpable en su corazón. Zen Kion Gen parecía tener dos voces en mente. Ángel. Envió a ese tipo desagradable, esta escena terminó, es hora de llamar a Su Mingyu para que se vaya. Diablo. Qué hombre tan excelente, me temo que no lo encontraré en esta vida después de perderlo. Además, tiene varias novias. Uno más de ustedes, no mucho y... Zen Kion Gen negó con la cabeza violentamente. Después de todo, él me ayudó tanto que no debería ser demasiado invitarlo a comer. Pensando en esto, Zen Kion Gen habló de inmediato. Gracias por alejar a ese tipo desagradable para mí, contraté un trabajo para la cena. Capítulo 136 Zen Kion Gen miró expectante a Su Mingyu. Por supuesto, Su Mingyu entendió los pensamientos de esta mujer. Luego sonrió y asintió. Bueno. Al ver que Su Mingyu accedió a su pedido, Zen Kion Gen sostuvo con entusiasmo a Su Mingyu. Ir. Su Mingyu dejó que Zen Kion Gen lo sostuviera así. A través de la multitud. Zen Kion Gen no tenía la intención de dejar ir a Su Mingyu. Los dos tuvieron una sesión de cena. Debo decir que Zen Kion Gen es de hecho una chica extremadamente animada. Alegre y generoso, entusiasta y cordial. Después de la cena, Su Mingyu envió a Zen Kion Gen de regreso al dormitorio. Cuando Zen Kion Gen vio a Fan Chen Fei, se sintió inexplicablemente más culpable en su corazón. De vuelta a la villa. Lin Bing Chun se sentó en la sala de estar con un camisón de seda. 380 sostenía las piernas de Erlan, pero una pequeña luna blanca y tierna estaba enganchada con pantuflas de conejo rosa. Columpio a columpio. Un sabor especial. Después de ver a Su Mingyu. Entrecerrando los ojos miró a Su Mingyu de arriba a abajo. Caramba y inesperadamente, nuestro gran amor santo finalmente estaba dispuesto a regresar hoy. Lin Yin dijo con una pura extrañeza de Yin y Yang. Su Mingyu tosió ligeramente. Ejem. Oye solo un favor para los amigos de Chen Fei. Realmente no tengo nada que ver con esa mujer. Su Mingyu explicó. Nada. Nada, porque ustedes dos deberían ir a cenar solos. Cuando alguien come, no puede cerrar la boca cuando se ríe. Lin Bing Chun dijo y se levantó y caminó frente a Su Mingyu. Tengo que comprobar si alguien tiene una dislocación de mandíbula feliz. Su Mingyu. Está bien. No hagas un escándalo, Eijun. Lin Bing Chun resopló. H.M.P.H. Nabos con corazón de flor. Escoria. Escoria. Realmente no entiendo por qué me gustas, chico malo. Cuando Su Mingyu escuchó esto, la esquina de su boca solo mostró una leve sonrisa. Inmediatamente abrazó a Lin Bing Chun. Te lo demostraré ahora. Bastardo. Déjame ir. Si no se lo explicas claramente a la anciana, este asunto no ha terminado entre la anciana y tú. Temprano la mañana siguiente. Su Mingyu llegó temprano al grupo. Ahora todo está llegando a su fin. Cuanto más lleguemos al punto, menos podemos darnos el lujo de cometer errores. Después del escándalo que estalló antes por el grupo cero, luego se blanqueó. Los dos están contrastados. La gente comenzó a tener un gran interés en esta marca emergente. Los clientes están más dispuestos a comprar que nunca. Además de las tácticas de marketing del hambre de Su Mingyu. Agua de hadas SK. De repente se convirtió en un producto candente y explosivo. Junto con el alto precio de esta agua de hadas SK. Y la abrumadora publicidad en la televisión. SK Shenzhen Butter se ha convertido en un producto estrella de lujo ligero en la industria cosmética. Incluso en el círculo de mujeres nobles, no usaste agua de hadas SK, te avergüenza llamarte mujer noble. No hay duda. El conjunto de golpes combinados de Su Mingyu, la comercialización de SK Shenzhen Butter es bastante exitosa. Tok Tok y hubo un golpe en la puerta. Adelante. Wu Shenzhen empujó la puerta y entró. Tenemos registrada la marca de alimentos y actualmente estamos en producción, según su significado, principalmente bebidas sabor yogur, con códigos especiales en las tapas, cada código corresponde a una boleta digital. Después de escuchar las palabras de Wu Shixian, Su Mingyu asintió con satisfacción. Lea novelas violentas, solo vaya a Failu Fiction Network. Ring novelas ligeras tu canal de novelas se levantó y caminó hacia Wu Shixian y le dio unas palmaritas suaves en el hombro. Estás haciendo un buen trabajo. Wu Shixian sonrió. Oye, oye y todo lo enseña bien el presidente. Difunda nuestros productos lo antes posible e informe las reglas de la votación en línea, cualquiera que compre agua de hadas SK y estas bebidas puede participar en la votación. Ningún problema. Carteles promocionales y animaciones promocionales, aumentan la intensidad de la entrega. Sí, señor. Su Mingyu palmeo el hombro de Wu Shixian. Haz un buen trabajo, el hermano encontrará algunas cuñas más para ti el próximo año. Gracias, presidente, definitivamente me inclinaré, las palabras no están terminadas. Los ojos de Wu Shixian se abrieron bruscamente y miraron directamente a Su Mingyu. Presidente, estás diciendo esto demasiado, ¿cómo me llamas para hacer un buen trabajo? El próximo año me encontrarás algunas cuñadas más, eso tiene una relación de medio centavo conmigo, al escuchar las quejas de Wu Shixian, Su Mingyu miró a Wu Shixian con una sonrisa. Cero. Pareces un poco poco convencido. ¿Cómo? No quiero dividendos al final del año y... Al escuchar a Su Mingyu decir esto, Wu Shixian cambió repentinamente su rostro. Miró a Su Mingyu con una sonrisa en su rostro. Presidente, justo ahora no entendí. Ustedes los adultos no cuentan a los villanos y... No estén conmigo y... Su Mingyu agitó su mano. ¿Cuál es el propósito de nuestro grupo? ¿Recordar? Obedece absolutamente el liderazgo del presidente Su. Implemente absolutamente la filosofía del presidente Su. El presidente Su es el cielo. El presidente Su es el suelo. La presidenta Su es el dólar estadounidense omnipotente. Su Mingyu asintió con satisfacción. Le dio unas palmaditas en el hombro a Wu Shixian y dijo con seriedad. Xiao Wu, tienes acciones del grupo, los ingresos del grupo son buenos y tus dividendos serán mayores, por lo que debes tomar el grupo como tu hogar, ¿entendido? Wu Shixian asintió repetidamente. Desilvanado. Es como batir sangre de pollo. Sí. Estoy luchando por mí mismo. Me estoy probando a mí mismo. Quiero hacer de mi empresa mi hogar. Debemos trabajar duro y estar a la altura de las esperanzas del presidente. Su Mingyu asintió con satisfacción. Así es, vamos a trabajar. Wu Shixian salió de la oficina de Su Mingyu con la moral alta. Debo decir que el presidente Su realmente tiene un muy buen juego de pasteles. Campana, campana, campana y... El teléfono suena. Después de escuchar el timbre del teléfono, apareció una sonrisa significativa en la comisura de la boca de Su Mingyu. El pez está enganchado. 3, 2, Zen Waijin. Su Mingyu levantó el teléfono. La voz de Zen Waijin vino del otro lado del teléfono. Señor. Su, acepto las condiciones que me propusiste, pero quiero conocerte. ¿Qué tal si tenemos una cena juntos? Ningún problema. Su Mingyu colgó el teléfono. Zen Waijin al otro lado del teléfono parecía complicado. Al enfrentarse a Su Mingyu, Zen Waijin tenía una sensación de opresión que no podía respirar. Inconscientemente recordó a su marido nominal, que había estado separado durante casi dos años. Compara los dos. Zen Waijin de repente sintió que los hombres deberían ser como Su Mingyu. Gira tus manos sobre las nubes. Mira tu propio maquillaje delicado en el espejo. La esquina de la boca de Zen Waijin enganchó una sonrisa significativa. Capítulo 137 Su Mingyu colgó el teléfono. Entonces vi el sofá no muy lejos. Himme Iting sostuvo la pierna de Erlan y se miró a sí misma con una sonrisa. Caramba y la feminidad del señor Su es realmente buena. Las cejas de Su Mingyu fruncieron el ceño ligeramente. ¿Qué estás bromeando? Estaba hablando con nuestros proveedores sobre el suministro de bebidas que nuestro grupo está a punto de instalar. Cuando Himme Iting escuchó esto, una sonrisa significativa apareció en la comisura de su boca. Hermoso proveedor, también quiero invitar al señor Su a cenar. Tiene sentido explicarlo. Himme Iting Jin y Yang extrañó Ki. En este momento, Su Mingyu vio el teléfono en la mesa de café. Sabía que esta mujer debía haber escuchado a escondida su conversación. Himme Iting, que puso los ojos en blanco con enojo. Tu audacia es cada vez más grande. Himme Iting resopló. H.M.P.H. Esa no es una buena relación de mujer. Su Mingyu sacudió la cabeza con impotencia. ¿Cómo es que huelo un olor tan fuerte a vinagre? H.M.P.H. Siga un cierto rábano grande con corazón de flores, si está celoso, no debe apagarse y luego abaratar algunos espíritus de zorro. Su Mingyu negó con la cabeza con una sonrisa. ¿Has hecho lo que se te ha dado? Sí. ¿Lo que explicó el señor Su, cómo me atrevo a desairar? 20. Todo lo que se debe hacer ya se ha hecho. Himme Iting dijo enojado. Su Mingyu asintió. Por parte del distribuidor, estimo que Wu Shixian no puede estar ocupado solo, tú y Wu Shixian actúan por separado, ¿está bien? Himme Iting puso los ojos en blanco ante Su Mingyu con enojo. ¿Es útil si no digo que sí? Su Mingyu pellizcó la barbilla de Himme Iting. ¿Qué tal si te damos unos días libres después de que termine? Entonces tienes que acompañarme. Su Mingyu asintió. Después de ver a Su Mingyu prometerse a sí mismo, Himme Iting tenía una sonrisa en su rostro. Besó suavemente en el lado de la cara de Su Mingyu. Jeje, entonces no olvides prometerme algo. Después de que Himme Iting terminó de hablar, se levantó y caminó hacia el exterior de la oficina. Su Mingyu recogió su abrigo y salió. Dentro del restaurante. Su Mingyu miró a Zen Wai Yin, que tenía un rostro delicado frente a él, y una sonrisa significativa apareció en la comisura de su boca. Señora. Zen Wai Yin, ¿has descubierto qué elegir? Su Mingyu dijo con una sonrisa. Zen Wai Yin escuchó esto. Miró a Su Mingyu con una sonrisa. Señor. Su, todavía tengo otra opción. Después de escuchar las palabras de Zen Wai Yin, la sonrisa en el rostro de Su Mingyu se profundizó un poco. ¿Y qué es lo que quiero? Su Mingyu fue directo. Como le prometí al señor Su, definitivamente le llevaré las cosas al señor Su, pero aún espero que el señor Su pueda acompañarme para terminar esta comida. Su Mingyu entrecerró los ojos cuando escuchó esto, miró a Zen Wai Yin con una sonrisa y luego asintió levemente. Está bien, entonces come primero. Su Mingyu conoce muy bien el carácter de Zen Wai Yin. Competitivo. Especialmente los fuertes que lo aman. Aunque está casado, siempre ha estado muy disgustado con el desperdicio del marido en casa. Al ver que Zen Wai Yin obviamente estaba vestido con cuidado, Su Mingyu adivinó débilmente los pensamientos de esta mujer. Entonces. Su Mingyu de repente sintió un rastro de calor proveniente de sus piernas. Miró a Zen Wai Yin. Zen Wai Yin miró a Su Mingyu con una sonrisa. Hay un poco más de encanto entre las cejas. Por supuesto, Su Mingyu no es una persona que sufre pérdidas. Inmediatamente contrarrestado debajo de la mesa. Su Mingyu fue directo al grano. La cara bonita de Zen Wai Yin estaba ligeramente roja y miró a Su Mingyu con una variedad de estilos. Pero luego se detuvo. El cuerpo retrocedió. Al otro lado de la mesa del comedor, miró a Su Mingyu con una sonrisa. Señor. Su, este es el documento que quieres, lea novelas violentas, solo vaya a Failure Fiction Network. Dicho. Zen Wai Yin sacó un documento impreso de la bolsa que llevaba. Su Mingyu puso los ojos en blanco varias veces. La comisura de su boca curvó en una mueca. El presidente Lin, ese tipo, realmente me dejó una mano, no esperaba que Fire Bear Gun haya saqueado tanto a lo largo de los años, no es de extrañar que este tipo no haya estado dispuesto a dejar la industria de Fire Bear Gun. Al ver estos pagos en la información, el corazón de Su Mingyu estaba realmente conmocionado. Señor. Su, una gran parte de estos están en el banco subterráneo, y después de pasar por el banco subterráneo, todos serán llamados a esta cuenta bancaria. Zen Wai Yin dijo y le entregó a Su Mingyu una nota escrita a mano. Cuando Su Mingyu tomó la nota, pareció marcarla casualmente en la palma de Zen Wai Yin. Zen Wai Yin miró a Su Mingyu con una sonrisa. Ven mañana a la sede de Zero Group, alguien te recibirá y firmará un contrato contigo. Entonces gracias señor Su. Comida. Zen Wai Yin condujo directamente y se fue. Ni siquiera le pidió a Su Mingyu que la enviara a casa. Obviamente. Las acciones de esta mujer hoy son solo tentaciones. Pero no hay intención de continuar. Sé avanzar y retroceder. Extremadamente buenos o pesando los pros y los contras. Esta es la primera impresión de Su Mingyu de Zen Wai Yin. Mirando la dirección a la que se fue Zen Wai Yin, Su Mingyu sacudió la cabeza con una sonrisa. Esta mujer. Interesante y a la mañana siguiente. Su Mingyu llegó a la fiscalía 873. Dos fiscales llevaron al presidente Lin a la sala de visitas. Después de ver a Su Mingyu, una mirada de pánico obviamente brilló en los ojos del presidente Lin. Este rastro de pánico, naturalmente, no escapó de los ojos de Su Mingyu. Su Mingyu miró al presidente Lin con una sonrisa y una sonrisa significativa apareció en la comisura de su boca. Presidente Lin, mucho tiempo sin verlo. Los ojos del presidente Lin estaban fijos en Su Mingyu. No esperaba que el señor Su estuviera de humor para visitarme, un hombre moribundo. Puesto que sabes que eres un moribundo, ¿qué haces con tantos tesoros de oro y plata? Se va a morir de todos modos. Es inútil mantener estas cosas fuera de tu cuerpo, ¿no es así? Después de escuchar a Su Mingyu decir esto, la cara del presidente Lin de repente brilló con una gran conmoción. Su Mingyu le entregó el número de cuenta bancaria en la nota al presidente Lin. El corazón del presidente Lin de repente hizo clic. Universidad Nacional de Seúl. Al entrenar, Zan Kyun siempre parecía distraído. De vez en cuando, su mente recordaba la aparición de Su Mingyu antes. Quaj. Zan Kyun cayó al suelo. Frotando tus tobillos rojos e hinchados. Su rostro estaba un poco pálido. Fan Chen Fei llegó al lado de Zan Hunen. Hon, déjame ayudarte a ir a la enfermería. Capítulo 138 Enfermería. Fan Chen Fei se sentó al final de la cama de Zan Hunen. Miró a Zan Kyunen con una expresión complicada. Hon, ¿te gusta Su Mingyu? Al escuchar la mención repentina de Fan Chen Fei, un rastro de pánico brilló en los ojos de Zan Kyunen. Refutación subconsciente. No, no. Fan Chen Fei suspirió levemente. Un par de hermosos ojos miraron directamente a Zan Kyunen. ¿Todavía dices que no? Desde que Mingyu te ayudó a lidiar con Zan Tai O, te has estado conteniendo. Después de escuchar a Fan Chen Fei decir esto, Zan Kyunen se quedó en silencio por un momento. Mordiendo su delgado labio ligeramente, su expresión era complicada. En este momento, Fan Chen Fei de repente agarró la mano de Zan Kyunen. Solo sé que a ti también te gusta ese rábano de corazón de flor y no tienes que tener ninguna carga y culpa por mí, de todos modos, sabes cuál es la situación de ese rábano de corazón de flor, y no me opongo a ti. Persiguiéndolo. Fan Chen Fei dijo mientras le sonreía a Zan Kyunen. Es barato ese gran rábano florido. Después de escuchar a Fan Chen Fei decir esto, Zan Kyunen se echó a reír. Asintió pensativamente. Así es y es simplemente barato ese bastardo con un gran nabo. Los dos dijeron y se miraron, y luego se rieron. Entonces. Una mirada de preocupación apareció en los ojos de Fan Chen Fei. Hon, falta menos de una semana, patea si Zan Kyunen mostró una sonrisa amarga en su rostro. Me temo que no podré participar en esta liga de baile, pero está bien. Los ojos de Zan Kyunen cruzaron claramente una mirada dolorosa. Fan Chen Fei mordió el labio delgado ligeramente. Extendió una pequeña mano blanca y tierna y agarró suavemente a Zan Kyunen. Todo tiene la culpa de Zuming Yu, ese bastardo. No te preocupes, ese gran nabo tiene muchos métodos y debería tener una forma de ayudarte. En este momento. Zuming Yu, que estaba visitando la habitación, de repente estornudó. Automóvil Club Británico. Zuming Yu se frotó la nariz. El presidente Lin miró a Zuming Yu con frialdad y se burló. Señor. Es mejor que tenga cuidado, su propio cuerpo, no haga las cosas tan desesperadamente, de lo contrario será castigado. Obviamente. Después de ser vaciado por Zuming Yu con toda su riqueza, el presidente Lin ya no tenía la compostura que tenía antes. Zuming Yu miró al presidente Lin con una sonrisa y una ligera burla en sus ojos. Presidente Lin, parece que está muy insatisfecho con mi enfoque. ¿Cómo? ¿Estás enojado? El presidente Lin miró a Zuming Yu con un par de ojos. Su rostro estaba particularmente sombrío. ¿Cómo me atrevo a enojarme con el señor Su? Es solo que me preocupo por el señor Su para despertar al señor Su. Zuming Yu solo sonrió y abrió las manos. ¿Lo es? Parece que quiero agradecerte por preocuparte por mí. Señor. Su, de nada. El apellido Lin, ponte cara de puta, si eres media palabra en la rareza del yin y el yang, no quiero el dinero, lo creas o no, tiré a tu familia al mar para alimentar a los peces. El rostro de Zuming Yu de repente se volvió sombrío. El impulso en su cuerpo de repente explotó. Al ver que el rostro de Zuming Yu se volvía sombrío, el corazón del presidente Lin tembló. Su rostro estaba un poco más pálido. Señor. Su, todo es culpa mía ahora mismo. No debí haberte provocado y perdóname y perdóname por la estupidez de este moribundo y el presidente Lin dijo mientras caía de rodillas. Cuando Zuming Yu vio la escena frente a él, solo estaba suspirando que estas personas eran TMD reales. Es como un burro que lidera y no se va, peleando hacia atrás. Fírmalo antes posible, no tengo tiempo para que pases aquí. Zuming Yu dijo con frialdad. El presidente Lin asintió repetidamente. Después de eso, firmó su nombre en el documento. Lea novelas violentas, solo vaya a Failu Fiction Network. Zuming Yu miró la firma en el documento. Levántate derecho. Si quieres morir, muere más rápido. Para no poner en peligro a la familia y después de hablar, Zuming Yu salió de la sala de visitas. El presidente Lin es claro. El significado de las palabras de Zuming Yu representó el final de su vida. Puedo vivir tanto tiempo gracias a estas posesiones ocultas. Al pensar en esto, una sonrisa amarga apareció en el rostro del presidente Lin. Pobre de mí. No debí haberme metido con ese tipo en primer lugar y en la tarde del mismo día, el jefe Lin lo ejecutó. Obviamente, esto se debió completamente a que había enojado a Zuming Yu por la mañana. Mantenga la contraseña de la cuenta. Zuming Yu transfirió la propiedad al interior. Mira el saldo de tu tarjeta bancaria. El corazón de Zuming Yu estaba oscuro. Los activos obtenidos del presidente Lin esta vez valen al menos uno, tres mil millones. Eso es más casi trescientos millones en efectivo. Y doscientos millones en bienes raíces. El corazón de Zuming Yu estaba extasiado. Campana 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 y el teléfono suena. Zuming Yu levantó el teléfono. La suave voz de Fan Chen Fei vino del otro lado del teléfono. Zuming Yu, Hong se torció el pie, y sabes que está a punto de celebrarse una liga de baile. ¿Puedes ayudar a Hong? Dijo Fan Chen Fei en voz baja. Después de escuchar las palabras de Fan Chen Fei, Zuming Yu pensó por un momento. ¿Cómo te duele? ¿Es serio? MMM. Muy grave, el doctor dijo que descansara por lo menos un mes y... Pero la liga de danza universitaria es importante para Hong. Fan Chen Fei dijo débilmente. Bien entonces. ¿Tendré tiempo de ir por la tarde y ver si puedo ayudarla a sanar la herida en su pie? Zuming Yu dijo a la ligera. Después de escuchar a Zuming Yu decir esto, al otro lado del teléfono, los ojos de Fan Chen Fei se abrieron con incredulidad. ¿Tú y todavía sabes curar? Entiende un poco. ¿Entender? Pero el doctor de la escuela dijo que no hay un tratamiento especial para esta condición y después de escuchar a Zuming Yu decir esto, Zuming Yu sonrió con indiferencia. No te preocupes, cuando digo que hay una manera, hay una manera. Ajay, Zuming Yu, tú, lee, eres el mejor. Los dos conversaron algunas palabras más y Zuming Yu colgó el teléfono. Zan Kiongen vio a Fan Chen Fei corriendo con una cara feliz y su corazón se llenó de alegría. Chen Fei, ¿qué dijo Zuming Yu? Min Yu dijo que tiene una forma de ayudarte. El médico que trató a Zan Kiongen en la escuela lateral escuchó lo que dijo Fan Chen Fei, pero solo negó con la cabeza. Su lesión solo se puede aplicar para recuperarse, no quieres ir corriendo al hospital, también sé qué tipo de competencia es muy importante para ti, pero esto no es prisa. El médico lo reprendió. Fan Chen Fei y Zan Kiongen, los dos asintieron como estudiantes de primaria que cometieron errores. Dijo el doctor y salió de la sala. Después de que el médico se fue. Zan Kiongen tenía una mirada de anticipación en su rostro. Chen Fei, ¿cuándo vendrá su Min Yu? Fan Chen Fei resopló. H.M.P.H. Tú, pequeña Nisi, eres tú y... Capítulo 139 La cara de Zan Kiongen se sonrojó levemente cuando escuchó esto, y hubo un leve sonrojo. Un rubor apareció en sus mejillas. ¿Qué absurdo? No lo hice. Mirando a Zan Kiongen con una mirada tímida. Fan Chen Fei simplemente sacudió la cabeza y resopló. H.M.P.H. Eres miserable. Estás enamorado y... Soberbias bellezas riendo y jugando. Incluso el médico no pudo evitar detenerse y observar. Las comisuras de la bota de Zan Renjun formaron una sonrisa significativa. Mira de dos hermosas mujeres riendo y jugando. Mi mente no pudo evitar cobrar vida. Como el médico jefe más joven. Zan Renjun tiene sólo 30 años. Aunque hay mucha humedad en esto. Pero no afecta a la insignia brillante, que puede ganarle mucho respeto. La comisura de la bota de Zan Renjun enganchó una leve sonrisa. Luego empuja la puerta para abrirla. Caminó directamente hacia la cama del hospital. ¿Qué le pasa a esta jovencita? Si hay algo incómodo, sólo dímelo. Zan Renjun dijo con una sonrisa. Zan Kiongen le contó a Zan Renjun sobre la situación de la lesión en el pie. Zan Renjun asintió. No hay forma de hacer esto, sólo puedes recuperarte. Pero si te sientes aburrido, puedes ser dado de alta directamente del hospital. En cuanto a cambiar el vendaje, puedo visitar personalmente la puerta como amigo y cambiar el medicamento por ti. La sugerencia de Zan Renjun es obvia. Con su condición de médico jefe más joven, además de la cara de la harina de cabeza de aceite en el 420. Ya no sé cuántas chicas puedo conseguir. Cuando Zan Kiongen escuchó esto, sólo sonrió con indiferencia y luego sacudió la cabeza levemente. Olvídalo. Siempre me ha disgustado molestar a los demás, así que esta vez no molestaré al Dr. Zan. Después de escuchar el rechazo de sí mismo de Zan Kiongen, la cara de Zan Renjun obviamente estaba llena de una pizca de disgusto. Sabía que su apellido era Zan. Estoy seguro de que he visto mi placa. Soy un médico jefe. El médico jefe más joven. La mujer era realmente indiferente. Debes saber que en tiempos normales, esas mujeres han tomado la iniciativa durante mucho tiempo de publicarlo o al revés. Zan Renjun sonrió y asintió. Bueno, acabo de escuchar afuera que pareces tener un juego muy importante, y tengo prisa, pero he estudiado muchos casos de lesiones similares de ti, y es posible que pueda ayudarte. Zan Renjun dijo con una sonrisa. Después de escuchar las palabras de Zan Renjun, los ojos de Zan Chenfei se iluminaron. Solo quería hablar, pero Zan Kiongen lo jaló y lo arrastró por el brazo. Entiendo la amabilidad del médico jefe Zan, pero tengo un amigo que dijo que también hay una manera, debería ser pronto, por lo que no necesito molestar al médico jefe Zan por el momento. Kaeg, después de hablar, Zan Kiong bostezó. Estoy un poco cansada y quiero descansar. Mirando a la mujer acostada en la cama, el aceite y la sal no entraron. El rostro de Zan Renjun mostraba claramente una mirada de disgusto. Sin embargo, pronto volvió a la normalidad. Zan Renjun sonrió y asintió. Eso es bueno. Esta jovencita descansa primero. Después de hablar, Zan Renjun se giró para irse, pero en el momento de darse la vuelta, su rostro de repente se volvió sombrío. Después de que Zan Renjun se fuera. Un rastro de perplejidad brilló en los ojos de Zan Chenfei. Ese médico jefe tiene una manera, ¿por qué no dejas que lo pruebe? Zan Renjun puso los ojos en blanco con enojo, Fan Chenfei. Este tipo obviamente está conspirando contra él. ¿No puedes ver eso? Nuestros médicos ya han dicho que no hay manera, ¿qué crees que puede hacer ese tipo? Obviamente, solo se estaba acercando deliberadamente a nosotros. Fan Chenfei asintió pensativamente. Ring novelas ligeras tu canal de novelas entonces. La puerta se abrió. Su Mingyu entró. Tan pronto como Fan Chenfei vio a Su Mingyu, inmediatamente se arrojó felizmente a los brazos de Su Mingyu. Su Mingyu pesó suavemente la cara lateral de Fan Chenfei. ¿Qué le pasa a Hon? Fan Chenfei resopló. Seguí pensando en alguien durante el entrenamiento, así que me torci. Lea novelas violentas, solo vaya a Failu Fiction Network. Después de escuchar a Fan Chenfei decir esto, la cara de Zan Kion Genkiao estaba ligeramente roja. Cuando Su Mingyu escuchó esto, se sentó al final de la cama, mirando a Zan Hon. ¿Te has lavado los pies? Fan Chenfei, que escuchó a Su Mingyu decir esto, de repente no pudo evitar reírse. Zan Kion Gen se sonrojó tímidamente. Su Mingyu, que puso los ojos en blanco sin ira, dijo enojado. Ha sido desinfectado. Después de eso, Su Mingyu levantó al pequeño giro blanco y tierno de Zan Kion Gen del pie de la cama. En la piel blanca como la nieve, hay leves rastros de yodóforo y desintoxicación. Su Mingyu tuvo que admitir que la luna de Zan Kion Gen era hermosa. La luna blanca como la nieve es cristalina. Su Mingyu, que estaba mirando, estaba un poco distraído. Fan Chenfei tosió ligeramente. Su Mingyu volvió a sus sentidos. Frotó suavemente sus tobillos. Después de eso, presionó suavemente algunos puntos de acupuntura. SHHH. Zan Kion Gen jadeó de dolor. Afortunadamente, no me dolieron los nervios, no debería haber ningún problema, aplique algunas hierbas externamente, remoje los pies a tiempo y frote todos los días, debería verse como tres o cuatro días y debería estar bien. Su Mingyu hijo sin prisas. Y en este momento. Zan Renjun, quien regresó a la sala nuevamente, escuchó a su Mingyu decir esto, y una mueca desdeñosa apareció en la comisura de su boca. ASIE. Su hijo está realmente avergonzado, por el bien de hincharse, la niña se atreve a decir cualquier cosa, su lesión en el pie es tan grave, ¿cómo puede estar mejor en tres o cuatro días? Escucha la burla de San Renjun. Su Mingyu levantó la cabeza y lo miró con frialdad. Madon. Tira esta basura. De pie en la puerta, Madon, que había sido como un poco transparente, se acercó a San Renjun en tres pasos y dio dos pasos, agarró a San Renjun por el cuello y lo arrastró como basura. El rostro de San Renjun estaba lívido y luyó. ARCE. Bastardo. Este es el hospital universitario. ¿Qué estás haciendo? Como si no pudiera escuchar hablar a San Renjun, Madon arrojó directamente a San Renjun por la puerta. Mirando al dominante Su Mingyu. El corazón de San Kiongen estaba aún mejor, como si hubiera un ciervo dando vueltas. San Renjun fue arrojado al pasillo por Madon como basura y cayó como un perro para comer. Parece extremadamente vergonzoso. El rostro de San Renjun estaba lívido y no pudo evitar regañar. ARCE. Bastardo. Te voy a acusar, te voy a acusar de ataques personales. Esperas a que te atrapen y vas a la cárcel. Entonces. Su Mingyu salió por casualidad de la sala. Después de escuchar a San Renjun decir esto, miró a San Renjun con grandes den y resopló con frialdad. Voy a revisar el alta de John ahora, y todavía tienes media hora para informar este asunto al fiscal. Después de hablar, Su Mingyu se alejó. Mirando la espalda de Su Mingyu, el rostro de San Renjun estaba lívido. ARCE. Bastardo, espérame. Diciendo eso, San Renjun levantó su teléfono móvil. Dentro de la sala. Los hermosos ojos de San Renjun no pudieron evitar mostrar un rastro de preocupación. Luego miró a San Chenfei. Chenfei, Mingyu, él estará bien. Capítulo 140 Cuando San Chenfei escuchó esto, solo sonrió levemente. No te preocupes. Ese malo estará bien. Después de que Su Mingyu y Madon completaron las formalidades. Vi a dos fiscales parados en la puerta y vi a Su Mingyu caminando rápidamente. Este caballero, es sospechoso de ataques personales a otros, espero que pueda venir con nosotros. Los ojos de las dos personas miraron a Su Mingyu. Su Mingyu se burló. Madon, llama a su inspector general. Después de eso, Madon sacó el teléfono móvil de Su Mingyu. Llame al fiscal general. Menos de cinco minutos. Los dos fiscales recibieron una llamada del fiscal general y los regañó en la cara. Después de eso, Su Mingyu miró casualmente a las dos personas. ¿Todavía necesitas que vaya contigo ahora? Los dos fiscales sacudieron la cabeza una y otra vez cuando escucharon esto. No pi... No. Después de eso, Su Mingyu volvió la cabeza para mirar a San Renjun. Un médico jefe tan joven, si quiere decir que no hay nada que hacer detrás de usted, yo mismo no lo creo, le sugiero que investigue estrictamente. Al escuchar a Su Mingyu decir esto, los dos fiscales se miraron. Miró a Su Mingyu con una expresión complicada. El rostro de San Renjun estaba lívido. Este señor, ¿es notable conocer al fiscal general? Te aconsejo que te cuides mejor y seas menos entrometido. San Renjun dijo con frialdad. Cuando Su Mingyu escuchó esto, solo sonrió y sacudió la cabeza. Parece que todavía no estás muy convencido. Pero está bien, ya que quieres jugar, hoy me divertiré contigo. Después de hablar, Su Mingyu volvió a tomar el teléfono móvil. Se marcó un número. Después de hacer una llamada, Su Mingyu palmeó el hombro de San Renjun. Espero que puedas seguir siendo tan arrogante por un tiempo. Después de hablar, Su Mingyu fue directamente a la sala. Mientras tanto. En menos de media hora, dos fiscales entraron repentinamente en la oficina de San Renjun. Señor. San, se sospecha que se aprovechó de su posición para abusar de su poder en beneficio personal y se sospecha de múltiples incidentes de invasión X, espero que pueda cooperar con nosotros en nuestra investigación. Después de que el fiscal terminó de hablar, agitó su mano casualmente. Los dos fiscales detrás de él caminaron directamente hacia San Renjun. Detuvo directamente a San Renjun y lo sacó del hospital. Desde el médico jefe de alto rango hasta el prisionero, solo pasó media hora. San Renjun estaba aterrorizado. El rostro estaba lleno de palidez. Incluso había una pizca de temblor en su tono. ¿Ese tipo y quién es ese tipo? El fiscal a su lado simplemente negó con la cabeza después de escucharlo decir esto. ¿Quién más podría ser? Gente con la que no te puedes permitir el lujo de meterte. San Renjun ahora se ha dejado llevar completamente por la ira. Después de escuchar al fiscal decir esto, no pudo evitar rugir. ¿Gente que no puede ser provocada? Entonces, ¿sabes quién soy? Entonces, ¿sabes quién es mi padre? El director del hospital de Seúl, también está en la sala de interrogatorios de nuestra fiscalía ahora, si tiene suerte, tal vez su padre y su hijo puedan ser asignados a una celda. Dijo el fiscal con frialdad. Después de escuchar al fiscal decir esto, el rostro de San Renjun se puso extremadamente pálido. Miró al fiscal con incredulidad, sus ojos llenos de sorpresa. ¿Esto y cómo es esto posible? El fiscal se limitó a negar con la cabeza. Interior del hospital universitario. Cuando varias personas salieron del hospital, vieron que se llevaban a San Renjun. Zan Kiongen miró a Su Mingyu sin comprender, con el rostro lleno de sorpresa. ¿Qué diablos hiciste? ¿Cómo se llevaron a ese tipo de repente? Su Mingyu sonrió con indiferencia cuando escuchó esto. Después de verificar sus detalles, este tipo es realmente un cabrón absoluto, que una vez violó a los pacientes por tratarse repetidamente en el hogar, y también usó las conexiones de su padre para resolver este asunto, y también se sentó en el puesto de médico jefe. Escuchar a Su Mingyu terminar de decir esto. Los corazones de San Kiongen y Fan Chenfei se sorprendieron al mismo tiempo. Sabes, este tipo también les propuso un tratamiento a domicilio. Si no fuera por la promesa de Su Mingyu de tener una manera de ayudar a Zan Kiongen, tal vez Zan Kiongen también estaría enfermo y correría al hospital, aceptando la propuesta de este cabrón de ir a la puerta para recibir tratamiento. Las consecuencias serían inimaginables. Lea novelas violentas, solo vaya a Feilu Fiction Network. ¿Qué bestia también vestida? Fan Chenfei no pudo evitar regañar con enojo. Zan Kiongen asintió. Bestia de escoria. Tal persona no merece vivir en el mundo. Al escuchar a la segunda hija decir esto, Su Mingyu solo sonrió levemente. Este tipo es realmente un cabrón, ha cometido tantas cosas que este tipo no puede vivir. Su Mingyu envió a Zan Kiongen de regreso al dormitorio. Lleva a Fan Chenfei a comprar y comer. Fan Chenfei disfrutó el momento en que Su Mingyu se reveló. ¿Qué piensas de Hon? Mientras compraba, Fan Chenfei de repente le preguntó a Zan Kiongen sin ningún motivo. Zero pide flores. Su Mingyu se sorprendió cuando escuchó esto. Luego sonrió con indiferencia. La personalidad es bastante buena. ¿Qué hay de mí? Tus palabras, por supuesto, son impecables, y nadie en el mundo puede ser tan hermoso y gentil como nuestra familia Chenfei. Después de escuchar a Su Mingyu decir esto, la cara de Fan Chenfei mostró una sonrisa. Luego resopló. H.M.P.H. Su evaluación sigue siendo pertinente. Entonces. Fan Chenfei de repente miró un restaurante para padres e hijos no muy lejos. Levanta a Su Mingyu. Parece ser divertido allí, ahí. Luego no pudo evitar agarrar la mano de Su Mingyu y corrió directamente al restaurante. Dos meseros, un hombre y una mujer, vieron a una pareja entrar al restaurante de padres e hijos. Una pizca de sorpresa no pudo evitar brillar en sus ojos. Pero. Por cortesía. El camarero se acercó y recibió calurosamente a Su Mingyu. Señor, aquí tenemos instalaciones de juegos para niños perfectas, si tiene un bebé, venir a nosotros debe ser la opción más correcta. San Jianchen presentó mecánicamente. Un par de ojos miraron en secreto a Fan Chenfei, obviamente el corazón de este tipo estaba sucio y sucio, no tan honesto como parecía. Su Mingyu miró ferozmente a San Jianchen. La majestuosidad de un superior natural hizo que el cuerpo de San Jianchen temblara incontrolablemente y sus ojos se volvieron honestos. Cuando Fan Chenfei escuchó esto, solo sonrió y asintió. Luego miró a Su Mingyu con una sonrisa. Mingyu, si tenemos un hijo en el futuro, traigámoslo aquí para jugar. En este momento, el cuerpo de Fan Chenfei de repente exudaba un resplandor de amor maternal. Su Mingyu sonrió y asintió. Justo en este momento. En la puerta, una mujer que llevaba una falda hasta los hombros de color púrpura oscuro con una figura caliente y elegante. Lleva dos bolsas grandes de ingredientes. Finalmente recuperé estas cosas. La mujer dejó escapar un largo suspiro de alivio. P.D. La imagen muestra a Liuzeni. Nombre. Liuzeni. Género femenino. Altura. 173. Edad. 30 más. Apariencia. 99. Estado afectivo. Casado y viudo, no fallecido. Ocupación. Chef en un restaurante para padres e hijos. Personalidad. Cálido y generoso, gentil. Ventilador. Comedor padre e hijo. Fin de este capítulo.